Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias. Abandona el lugar donde vive Orochimaru, Shuanyue llamó a Chojuro y Yuyuri en la oscuridad para que se fueran. En ese momento, Orochimaru en la habitación miró el sombrero de Kasekage en su mano. ¡Qué chico tan poderoso! Llegó silenciosamente y se fue en silencio frente a mí. A esa edad, tiene esa fuerza. Esto hizo que Orochimaru se sintiera muy agradecido, y también sintió que Shuanyue era un muy buen talento. Enviando un Suigetsu a Kirigakure, entonces debe recuperar algo de interés. Intercambio. Orochimaru sonrió. En ese momento, Shuanyue regresó a la habitación. Antes de que Shuanyue pudiera dar un suspiro de alivio, Yuyuri y Chojuro comenzaron a preguntar. Shuanyue no les contó a los dos sobre Orochimaru, sino que simplemente les pidió que no le contaran a nadie lo que sucedió esta noche, simplemente fingieran que no sucedió. Los dos también estaban confundidos y no sabían qué estaba haciendo Shuanyue de manera misteriosa. Shuanyue echó un vistazo a su recompensa. Felicitaciones al anfitrión por recibir la recompensa. Mejora de la habilidad de la fruta del diablo. Esta es la recompensa por completar la misión de investigación de Luosa. Aunque Shuanyue no tiene una fruta del diablo ahora, esta recompensa se puede guardar y usar después de que Shuanyue tenga una fruta del diablo. Cuando se trata de frutas del diablo, la más deseada por Shuanyue es, sin duda, la fruta humano-humano-bestia-fantasma-forma-nica. Aunque esta fruta no es una fruta poderosa antes de despertar, es completamente diferente después de despertar. Demasiado pervertido. Pero si será posible conseguirlo es todavía una pregunta. Por cierto. Sistema, esta recompensa se puede usar en los fragmentos de fruta del diablo que tengo en mí. Por supuesto, después de mejorar la habilidad, el anfitrión puede obtener la habilidad completa de la fruta del diablo. Habilidad completa de la fruta del diablo. Silbido. Shuanyue es escéptico sobre si puede obtener fruta de goma, pero tal vez pueda obtener fragmentos de fruta de goma. Obviamente esta recompensa no se puede utilizar en este lugar. ¿De qué sirve conseguir una habilidad de fruta del pantano para Shuanyue? Básicamente, la habilidad se superpone con su propia habilidad de técnica de hidratación. ¿Sólo puedo obtener una habilidad de fruta del diablo? El anfitrión sólo puede tener una habilidad completa de fruta del diablo. Si sólo puedes tener uno completo, entonces si está incompleto, ¿puedes tener muchos? ¿Igual que los fragmentos de fruta del pantano que tienes ahora? Sí, si el anfitrión no está satisfecho con la habilidad de la fruta del diablo que ya has obtenido, puedes optar por comer otra fruta del diablo. Al reemplazar la habilidad, puedes optar por conservar como máximo un fragmento de habilidad de la fruta reemplazada. Eh. Esto es muy humano. Shuanyue está muy satisfecho con el diseño del sistema. Algunas habilidades de las frutas del diablo no son muy buenas. Uno o dos trucos no están nada mal, pero no es nada fuerte. Si puedes conservar un truco para usarlo, sigue siendo bastante bueno. Sin palabras en toda la noche. A la mañana siguiente, Shuanyue acababa de levantarse y practicó un rato. Entonces escuchó a un ninja de Konoha tocando la puerta. Aunque Shuanyue sintió que alguien venía, no sabía por qué. Chojuro abrió la puerta y la otra parte se paró en la puerta y dijo respetuosamente. Lo siento, quiero encontrar a Ozuki Genhepsu. Al escuchar la voz, Shuanyue se quedó atónito. ¿No es este, Migui? ¿Por qué vino a buscarlo? Oh. Shuanyue recordó que durante la batalla entre Xiaoli y Gaara, la mano de Xiaoli era bastante grave y fue Tsunade quien regresó a la aldea para curar a Xiaoli. Eso significa que Xiaoli probablemente todavía esté internado en el hospital de Konoha en este momento. Como era de esperar, cuando Shuanyue vio a la otra parte, Migui inmediatamente explicó su propósito. Shuanyue no se negó al principio, pero de repente el sistema le asignó una nueva tarea. Un pirata pidió ayuda con la esperanza de curar a su aprendiz. Aunque era un pirata muy malvado, aún tenía un corazón bondadoso. Misión. Curar a su aprendiz o ayudarlo a recuperarse. Recompensa de la misión. Técnica física especial. Regreso a la vida. Originalmente, Shuanyue todavía tenía que realizar la misión de la fruta o pop. Para tratar a 10 piratas, eso significa que hay que tratar a 10 ninjas que vuelan en Kirigakure. Xiaoli es el segundo. Y ahora se ha encomendado una nueva misión, y la recompensa sigue siendo el regreso a la vida. Este movimiento es muy especial. Estrictamente hablando, no es uno de los 6 estilos, pero quienes quieran comprender este movimiento deben ser personas que dominen los 6 estilos. Debido a que el requisito para el retorno a la vida es tener un control perfecto sobre uno mismo, después de aprender los 6 estilos, este requisito básicamente se puede cumplir y el resto depende del talento. Al llegar al hospital de Konoha, Shuanyue se acercó a la sala de Xiaoli. Al ver a Xiaoli, que estaba envuelta como una bola de masa, Shuanyue no dijo mucho y comenzó a usar la técnica de curación con agua para iniciar el tratamiento. La razón por la que los ninjas médicos de Konoha estaban indefensos era muy simple, es decir, los huesos y los nervios de Xiaoli estaban básicamente rotos y los huesos se hicieron añicos en pequeños pedazos. En este caso, eran realmente impotentes. Después de un tratamiento simple, Shuanyue miró a Xiaoli en la cama. ¿Puedes intentar levantarte ahora? Xiaoli se quedó atónito por un momento y se levantó lentamente, y efectivamente pudo moverse. Pero Migui sintió que algo andaba mal la primera vez, porque los movimientos de Xiaoli eran muy rígidos. Igual que un robot. Migui estaba un poco confundido. ¿Esto, aún no está terminado? Shuanyue negó con la cabeza. Ya está terminado, pero desafortunadamente solo puedo ayudarlo a curar la mayoría de sus heridas. No puedo hacer nada con el sistema nervioso más importante. Mirando a Migui, solo puedes encontrar un verdadero gran maestro ninja médico, y yo acabo de dominar un ninjutsu con buenos efectos curativos. Shuanyue no ha estudiado sistemáticamente ningún ninjutsu médico, que aún es diferente del tratamiento real. No importa, estoy muy agradecido de que puedas ayudarme. Dijo Xiaoli con cara amarga. Shuanyue lo miró y dijo. No te desánimes. De hecho, todavía tienes la posibilidad de recuperación. Tienes que seguir practicando. Shuanyue cambió de tema y dijo. De hecho, Shitsunade, una de los anin de Konoha, está aquí. Definitivamente podrá curarte fácilmente. Al oír esto, Migui también se emocionó de inmediato. Así es. Si el maestro Shitsunade toma medidas, su discípulo definitivamente podrá mejorar. Gracias. Si no me lo hubieras recordado, no lo habría recordado. Misión completada. Felicitaciones al anfitrión por ganar la recompensa. Taijutsu especial. Retorno a la vida. ¿Esto se considera completar la misión? Olvídalo, no me importa tanto. Mientras la misión se pueda completar, es suficiente para Shuanyue. Entonces me despido. Esto es todo lo que puedo hacer. Cuando Shuanyue se iba, Migui envió personalmente a Shuanyue y le expresó su gratitud muchas veces. Migui y Rogle son como padre e hijo. La razón por la que Shuanyue estaba ansioso por irse era para recibir la recompensa. Encontró un lugar remoto, y no debería hacer mucho ruido con sólo una habilidad física especial. Sistema para recibir la recompensa. A medida que se distribuían las recompensas, Shuanyue también ganó experiencia y, al mismo tiempo, tenía un sentimiento diferente sobre sí mismo. Cada parte del cuerpo parecía poder controlarse fácilmente. ¿Es este el regreso de la vida? Shuanyue intentó cerrar los ojos y controlar su cabello. Al segundo siguiente, Shuanyue, que originalmente tenía cabello corto, comenzó a crecer salvajemente y se convirtió en cabello largo en un abrir y cerrar de ojos. Shuanyue incluso podía controlar su cabello para formar figuras parecidas a dedos. Control máximo del cuerpo. Esta nueva experiencia sorprendió a Shuanyue, quien pareció comprender un poco sobre el regreso a la vida. Esta es la técnica de inyectar conciencia en una parte determinada del cuerpo y luego controlarla. De hecho, esta técnica es más bien un talento especial. Shuanyue no pudo decirlo específicamente. Justo cuando Shuanyue estaba a punto de terminar, su cabello de repente se convirtió en agua, y luego estos flujos de agua aún podían ser controlados fácilmente por Shuanyue. Los ojos de Shuanyue se encogieron levemente. ¿Qué efecto tendría si se utilizara el retorno de la vida en ninjutsu? Pensando en esta pregunta, Shuanyue no pudo evitar querer descubrirlo, pero después de todo, esto es Konoha. Pero no importa, ¿no está bien salir de la aldea de Konoha? Shuanyue desapareció instantáneamente y corrió directamente al exterior de la aldea de Konoha. Salió corriendo de la aldea de Konoha y encontró un lugar relativamente secreto. Shuanyue no tenía intención de hacer demasiado ruido. Pruébalo un poco. La combinación del regreso de la vida y el ninjutsu. Justo ahora, cuando usó su conciencia para controlar su cuerpo y convertirse en agua, Shuanyue tuvo una sensación extraña. Tal vez no era sólo el cuerpo lo que podía controlarse. Toda la energía liberada del cuerpo de Shuanyue podía ser controlada. Y esta energía incluye naturalmente, chakra. Shuanyue levantó su mano e hizo un sello para liberar un ninjutsu de estilo agua al azar. Estilo de agua técnica de bomba de dragón de agua. En el momento en que se activó la técnica de la bomba del dragón de agua, Shuanyue también activó el retorno de la vida. Y la activación de Life Return no se utilizó principalmente para controlar el cuerpo de Shuanyue, sino para controlar la bomba del dragón de agua. Después de que se inyectó la conciencia de Shuanyue, la técnica de la bomba del dragón de agua pareció volverse un poco diferente en un instante, como si hubiera cobrado vida. Y mientras Shuanyue lo intentaba una y otra vez, un nuevo descubrimiento sorprendió a Shuanyue aún más. Parecía que Life Return había recordado ese sentimiento. ¿Cómo fluye el chakra en el cuerpo y luego lo libera en el ninjutsu correspondiente? En este proceso, el sello es en realidad sólo un auxiliar y no es necesariamente necesario hacer un sello. Y ahora la mano de Shuanyue instantáneamente se convirtió en agua, y mientras el agua se hidrataba, la energía fluyó en el camino para liberar el ninjutsu anterior. Al segundo siguiente, una corriente de agua más violenta brotó repentinamente del brazo transformado en agua, y el flujo de agua formó directamente la técnica de la bomba del dragón de agua. Corrió ferozmente hacia el bosque distante. Los ojos de Shuanyue brillaron con luz. Esto, esto no requiere sellos en absoluto. Sólo un pensamiento puede hacer que el chakra del cuerpo fluya de una manera fija, para así liberar el ninjutsu directamente. Sin embargo, lo único que hay que hacer es hidratar parte del cuerpo y luego liberar el váter stile a través de la parte del cuerpo que está parcialmente hidratada. Debido a que el cuerpo después de la hidratación no tiene el problema de los meridianos, siempre y cuando el chakra fluya de manera fija, puede usarse como respiradero a través de la parte del cuerpo que está parcialmente hidratada y liberarse instantáneamente. De lo contrario. Si no hay agua, Shuanyue necesita escupir agua de su boca para formar una forma de dragón, para formar una bomba de dragón de agua, o formar una enorme cascada para liberar la técnica de la gran cascada. Incluso el clon de agua puede liberarse directamente a través de la parte del cuerpo que está parcialmente hidratada. El efecto parece el clon del estilo madera de Asidama, que se divide directamente desde atrás. ¿Soy ahora igual que Asidama? Puedo gritar lo que quiera mientras aplaudo. Estrictamente hablando, ni siquiera necesito gritar. La técnica de hidratación combinada con el retorno de la vida realmente puede lograr este nivel. Pero qué tal si lanzamos otros ninjutsu. Shuanyue frunció el ceño. Si no se trata de un ninjutsu de estilo agua, ¿funcionarán otros ninjutsu? Por ejemplo, el estilo tierra. Shuanyue lo intentó, pero no funcionó. Quizás la razón esté en la técnica de transformación del agua. Incluso si se combina otro ninjutsu con el retorno a la vida, no se puede lograr este efecto sin la técnica de transformación del agua como medio. Parece que tengo que centrarme en el estilo del agua en el futuro. Si puedo dominar la liberación de aceite y usar el ninjutsu característico del segundo mizukaje, parece que será muy bueno. No hay necesidad de hacerlo yo mismo, el clon puede hacerlo. Pensando en esto, Shuanyue quiso regresar e intentarlo. El pergamino de ninjutsu del segundo mizukaje debería estar allí. Como miembro del clan Ozuki, estoy completamente calificado para aprender. Shuanyue levantó la cabeza. Los hombros de ambos lados instantáneamente se convirtieron en agua, y luego pequeñas bombas de dragón de agua volaron una tras otra. Rápidamente atacó la piedra en la distancia. ¡Bum! Acompañado de dos choques sordos, dos agujeros impactaron directamente en la piedra. Como si te mordieran dos veces. El poder del water style reside principalmente en su impacto. Aunque la velocidad no es demasiado rápida, el impacto del flujo de agua es bastante sorprendente. Parece que no soy muy competente ahora. Necesito entrenar un poco. En el futuro, realmente puedo usar ese gran movimiento como un ataque plano. De todos modos, con la bendición del corazón de los fuertes, todavía queda algo de tiempo antes del comienzo de las finales del examen Shinin. Puedo usar este tiempo para dominar por completo este nuevo método de liberación de ninjutsu. Luego fortalezca el poder de estas técnicas. De esta manera mi fuerza puede considerarse un paso más y alcanzar un nuevo nivel. ¿Junin de élite? Así debería ser considerado. En este momento, la casa Okage. Hiruzen está escuchando el análisis de Kakashi. Entonces, ¿lo que quieres decir es que el niño estima conservadoramente que tiene al menos una fuerza de nivel junin? Hiruzen hizo un resumen después de escuchar. Kakashi asintió para mostrar su acuerdo. Sí, con la técnica secreta del clan Ozuki, será difícil lidiar con la técnica de transformación del agua. Konoha no debe perder el partido de exhibición en ese momento. Hiruzen dijo con el ceño fruncido. Kakashi lo pensó y de repente habló. Hiruzen sonrió al escucharlo. Ja ja ja. Buena idea. Hagamos lo que dices. Shuanyue, ¿por qué pareces estar preocupado hoy? Después de pasar unos días juntos, Ringo, Yuyuri y Chojuro se familiarizaron con Shuanyue. Chojuro ya no tenía miedo de hablar a cada paso. Y Yuyuri era aún más familiar. Miró a Shuanyue y parecía estar pensando en algo, por lo que preguntó de inmediato. Shuanyue la miró y luego dijo. El ninja de Konoha me dijo antes que el primer juego de las finales del examen Chinin de Konoha de hoy será un partido de exhibición. ¿Lucha inaugural? No hay problema con esto, pero Shuanyue se sintió un poco extraño acerca de quién era su oponente. Después de que el oponente confirmara repetidamente que Kirigakure lo envió a jugar el partido de exhibición, el oponente se fue con tranquilidad. En este tipo de situación, Konoha obviamente no quería perder, por lo que después de confirmar que estaba satisfecho con su apariencia y marcharse, significó que sentían que la persona que enviaron definitivamente sería capaz de vencerlo. Sin mencionar que ahora domina la técnica de liberación de ninjutsu con la técnica de fusión de agua de retorno de vida. Incluso si había gente entre los Chinin de Konoha que querían derrotarlo constantemente antes, me temo que no había nadie. La otra parte está tan segura de que debe haber algo sospechoso, pero Shuanyue todavía no sabe qué quiere hacer Konoha. ¿Es esto enviar a un jugador del estilo Gran Maestro Relámpago a contenerse? No es que Shuanyue menosprecie a Konoha. Incluso si Konoha envía a ataque Kakashi, Shuanyue aún puede encontrar una manera de luchar 50-50. Sin mencionar a los demás. Si Konoha es realmente tan descarado como para enviar a Kakashi, Shuanyue tendrá algo que decir incluso si pierde. Nuestro partido de exhibición se llevará a cabo en Konoha antes de que comience la final. Así que no entiendo muy bien qué quiere hacer Konoha. Al oír esto, Yuujuli y Chojuro no entendieron bien los giros y vueltas. ¿Hay algo de qué preocuparse? Preguntó Yuujuli. Y Shuanyue suspiró y no tenía intención de explicar. Diciéndoles esto, no lo entenderán en poco tiempo. De todos modos, el enemigo será bloqueado por los generales y el agua quedará cubierta por la tierra. Sin saberlo, ha llegado el momento del comienzo de las finales del examen Chinin. En estos días, Shuanyue no ha iniciado otras tareas. Como no puede iniciar la tarea, Shuanyue se concentra en la práctica. Para no hacer demasiado ruido y no ser notada, Shuanyue era muy comedida. Pero aún así, Shuanyue ha dominado perfectamente la combinación de la técnica de retorno de vida y transformación de agua en esta etapa. No solo puede usar ninjutsu a voluntad, sino que el poder también ha aumentado mucho. Ahora bien, incluso si Sarutobi Hiruzen sube personalmente al escenario, Shuanyue se siente más o menos confiado. Mientras encuentre una oportunidad, aún puede ganar. Llegó al lugar de la final del examen Chinin. Hoy hay muchos habitantes de Konoha aquí. Es un evento poco común en Konoha. Mientras Chojuro y Yuyuri se acomodaban en los asientos del público, Shuanyue entró en un salón especial. Después de todo, era un partido de exhibición. Sin embargo, Shuanyue miró por la ventana y vio que también había una habitación frente a él paralela al lado opuesto. Shuanyue no vio claramente a la persona en la habitación, y la otra parte ya se había dado la vuelta y regresado. Parece que la persona en la habitación es su oponente en este partido de exhibición. En la plataforma alta, Hiruzen giró la cabeza y miró al cuarto kazecage que estaba a un lado. Gracias de nuevo a Sunagakure por enviar ninjas para participar en los exámenes Chinin de Konoha. Y también puede aceptar que organicemos un partido de exhibición entre los shinobi de la arena y los shinobi de la niebla. Orochimaru, que se hacía pasar por el cuarto kazecage, se burló en su corazón cuando escuchó esto. Okage-sama también quiere promover el calentamiento de la relación entre los shinobi de la arena y los shinobi de la niebla. Estoy muy agradecido por esta intención, así que no hay razón para negarme. Esta es la declaración altisonante de Sarutobi Hiruzen. Dijo que quería mejorar la relación entre Sunagakure y Kirigakure y dejar que los ninjas de las dos aldeas tuvieran un combate de exhibición. Orochimaru sintió que Hiruzen hizo esto con dos propósitos. Una de ellas era que parecía estar preocupado de que los ninjas de Konoha no pudieran derrotar a Genhepsu. Si un junin de élite como Kakashi fue enviado, parecería que Konoha estaba intimidando a Kirigakure en su propio territorio. Pero si se enviara un par, lo más probable es que perdiera. Esto haría que Konoha perdiera prestigio, por lo que Sunagakure fue convertido en chivo expiatorio. También se pidió mejorar la relación entre ambos pueblos. Fue solo un partido de exhibición y ganar o perder no era importante. Si ganar o perder realmente no importara, Konoha habría ascendido por sí solo. Y Orochimaru notó que algo andaba mal, Sarutobi Hiruzen debería haber comenzado a dudar de él. Él solo usó esto para probarse a sí mismo. Si fuera el verdadero cuarto kazecaje rasa, ¿se negaría rotundamente? Pero Orochimaru quería ver. Entre todos los genin de esta sesión, Orochimaru sintió que solo Gaara estaba calificado para luchar contra Genhepsu. Después de todo, él era el Hinshriki de Sunagakure y el linaje de rasa. Su talento, sus calificaciones y sus antecedentes no eran peores que los de Genhepsu. Incluso si Sarutobi Hiruzen dudaba de él, a Orochimaru no le importaba. De todos modos, el plan ya había comenzado y no se detendría. ¿Y qué si se supiera? En ese momento, la gente en el lugar estaba aplaudiendo. El examen anual de Tsunin no era tan grande todos los años. Esta vez, no solo Konoha tiene muchos ninjas destacados, sino que también las aldeas Sunagakure y Kirigakure han enviado personas para participar en el examen Chinin. Las personas que no lo saben piensan que Shuanyue y los demás también participaron juntos en el examen Chinin, pero en realidad Shuanyue y los demás solo vinieron a observar. Pero lo dices así. Si Kirigakure no está satisfecho, se puede explicar. Incluso los ninjas de Kirigakure vienen a nuestra aldea para participar en el examen Chinin. ¿Tienen miedo? ¿Sí? Durante la última guerra mundial ninja, Kirigakure se ganó muchos enemigos entre nosotros. Olvídalo, no hablaremos de esto en tiempos de paz, pero de hecho es sorprendente que Kirigakure pueda venir. La audiencia discutió. Entonces, un junin de Konoha entró al lugar de la competencia y gritó a la gente que lo rodeaba. Gracias por la llegada de los ninjas de Kirigakure y Sunagakure. Para demostrar la amistad entre las tres principales aldeas ninja, Kirigakure y Sunagakure tendrán un partido de exhibición antes de que comience la competencia oficial del examen Chinin. El resultado de la batalla no es importante. El objetivo principal es mostrar los métodos de lucha de los ninjas y tener un intercambio amistoso. Kirigakure Chinin es del clan Ozuki. Sunagakure Chinin, el hijo del cuarto kazecaje, Gaara. Por favor, sube al escenario. Al oír los aplausos, las comisuras de la boca de Ozuki se prisparon ligeramente. Eres tú. Konoha. Realmente encontraste una manera. Por la reputación de la marina, no debemos perder ante los piratas. Misión. Derrotar al pirata Sand Gaara. Recompensa. Fragmentos de fruta del diablo. Shuangue se levantó cuando escuchó la voz del sistema. Es arena. Cocodrilo. Se convirtió en arena. Gaara, ¿por qué se siente raro? Gaara se convertirá en el quinto kazecaje, el Gaara pelirrojo del futuro. Pero no importa cuál sea el nombre, es bueno tener una recompensa extra. Shuangue no ha encontrado una buena oportunidad para activar la misión estos días. En ese momento se oyeron víctores afuera. Porque Gaara saltó directamente, y su atractiva apariencia encendió la atmósfera en la escena. Además, la apariencia fría de Gaara demostró que era fuerte, lo que hizo que la audiencia esperara con ansias la batalla más tarde. Y Shuangue seguía bajando las escaleras, planeando lenta y pausadamente entrar por la entrada. No habría ninguna bonificación de poder de combate por una apariencia atractiva, así que ¿por qué no subir las escaleras honestamente? Al salir de la entrada, la aparición de Shuangue no provocó muchas ovaciones. Después de todo, era un poco confuso para la audiencia porque este chico eligió una forma tan tranquila de aparecer. Y los shinobi de Konoha que entraron a la final en otras salas, también estaban un poco confundidos. ¿Naruto es realmente tan poderoso como dijiste? Preguntó Shikamaru mientras miraba a Naruto. Sin embargo, Naruto asintió solemnemente. Por supuesto, en ese momento, Sasuke y yo unimos fuerzas, pero no obtuvimos la ventaja y terminó en empate. Si Shuangue escuchara lo que dijo Naruto aquí, lo refutaría. ¿Qué significa terminar en empate? ¿No les gané a los tres? Es un empate si no hay ninguna lesión, ¿verdad? El partido de exhibición comienza. Espero que ambos tengan cuidado de no matarse entre sí. Una vez que el oponente se rinda, deténganse de inmediato. De lo contrario, Konoha intervendrá por la fuerza. Shiranu y Genma miró a los dos y, después de explicar las reglas del partido, levantó la mano y anunció. Comienza el partido de exhibición. Después del comienzo, ninguno de los dos tomó ninguna medida. En cambio, Gaara miró a Shuangue y luego dijo lentamente. ¿Te noté hace mucho tiempo, ninja de Kirigakure? ¿Oh? ¿Me notaste? ¿Por qué? Shuangue pensó que todavía era bastante discreto. Los ojos de Gaara brillaron de miedo. ¿Por qué tú? Eres muy fuerte, creo que probablemente eres del mismo tipo que yo. Mismo tipo de. Shuangue se quedó un poco sin palabras, no soy del mismo tipo que tú, tú eres Hinshriki, yo no. Al escuchar las tres palabras Hinshriki, la arena detrás de Gaara repentinamente salió frenéticamente de la calabaza. ¿Va a empezar? ¿Calabash Brothers? Dijo Shuangue. Gaara se quedó un poco atónito. Era la primera vez que alguien lo llamaba hermanos Calabash por ese nombre. Gaara, con los brazos cruzados, seguía en una pose genial. No era necesario controlar directamente su arena y podía moverse según su voluntad. Silbido. Un gran grupo de arena se dirigió hacia Shuangue. Shuangue lo miró. Arena, debería tener miedo al agua. Gaara frunció el ceño levemente cuando escuchó esto, pero al segundo siguiente las comisuras de la boca de Shuangue se levantaron ligeramente, y luego en el momento en que la arena envolvió a Shuangue, el cuerpo de Shuangue explotó directamente. Se convirtió en una corriente de agua y escapó fácilmente. Rápidamente condensó su cuerpo en otro lugar. Muchos espectadores en las gradas se quedaron atónitos. ¿Realmente podría convertirse en agua y escapar? ¿Es esta la técnica de transformación del agua del clan Kirigakure? Es una técnica extraña. Shikamaru miró a Shuangue muy seriamente. El clan Kirigakure, que también se basa en técnicas secretas, es el mismo que el clan Nara, el clan Nakayama y el clan Akamichi. Aunque no heredaron ningún límite de sangre, la herencia de técnicas secretas no es algo que todos puedan dominar. Silbido. En el momento en que el cuerpo de Shuangue se condensó, tres bombas de dragón de agua en miniatura volaron repentinamente desde detrás de Shuangue. Al observar estas tres bombas de dragón de agua flotando alrededor de Shuangue, esta escena no solo sorprendió a la audiencia. Incluso Hiruzen y Orochimaru estaban un poco sorprendidos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo lanzaron el ninjutsu? Además, era capaz de controlar la técnica de la bomba del dragón de agua a este nivel. ¿Se trataba de un ninjutsu único que desarrolló después de mejorar? Independientemente de si era un ninjutsu único o no, las tres pequeñas bombas de dragón de agua de Shuangue ya se habían disparado hacia Gaara. Bloqueado por la barrera formada por la arena, aunque el impacto no penetró la barrera de arena de Gaara. Pero el agua mojaba la arena, y el aumento de peso de la arena aumentaría la dificultad para Gaara de controlarla. Y Shuangue ya no fingió más, simplemente siguió a Gaara para probar su vida técnica de agua. Hombros convertidos en agua. Al segundo siguiente, corrientes de agua brotaron instantáneamente y de repente se extendieron alrededor de Shuangue. Un charco de agua se formó bajo los pies de Shuangue, y el flujo de agua rodeó a Shuangue en un rango de 5 metros, aumentando constantemente. Tenía medio metro de profundidad, y esos flujos de agua no continuaban fluyendo hacia el exterior, como si hubiera un muro invisible que impidiera que se desbordaran. Observando el nivel del agua y las olas que se levantaron alrededor de Shuangue. ¿Qué es este, Jutsu? Gaara miró a Shuangue con sorpresa. ¿Es este el estilo del agua? ¿Pero por qué Shuangue realizó el estilo agua como si manipulara arena? ¿Se puede utilizar water style de esta manera? Si todavía dudaba de si Shuangue había desarrollado algún ninjutsu único antes, ahora Sarutobi Hiruzen está completamente convencido de que los logros de este niño en el estilo de agua son probablemente comparables a los del segundo Mizukage de Konoha. Es realmente sorprendente poder crear este estilo de agua. Kakashi también quedó un poco sorprendido por Shuangue. A esta edad, ha creado su propio ninjutsu. Parece que él puede controlar estos flujos de agua a voluntad. Al realizar la técnica que acabamos de realizar, primero se le hidrataron los hombros. ¿Podría ser alguna nueva técnica secreta desarrollada combinando la técnica de hidratación y el estilo acuático? El requisito previo para dominar esta técnica debe ser dominar primero la técnica de hidratación. De repente, Gaara en el campo condensó una bola de arena y la barrió directamente hacia Shuangue. Pero al mismo tiempo, el agua frente a Shuangue se agitó y formó una bola de agua, que golpeó el ataque de Gaara. Explosión. Los dos ataques chocaron en el aire y explotaron directamente. Aunque el ataque no parecía muy bueno, la fuerza del impacto fue en realidad bastante sorprendente. El público quedó en shock con la explosión. ¿Qué? Kakashi miró a Shuangue en el campo con los ojos muy abiertos. Justo ahora, Shuangue controló directamente una bola de flujo de agua y la barrió directamente como la arena de Gaara. Esto. ¿Cómo lo hizo? ¿Esto también se considera estilo agua? Sin embargo, esta pregunta aún no ha sido resuelta. Al segundo siguiente, dos corrientes de agua rápida se formaron alrededor de Shuangue y rápidamente se dirigieron hacia Gaara en el aire. Shuangue miró a Gaara que estaba listo para defenderse en el acto. Su cuerpo instantáneamente se convirtió en agua, se fusionó con el flujo de agua y se acercó a Gaara a una velocidad muy rápida. De repente saltó a la corriente de agua. Shuangue saltó al aire y agitó el puño, intentando atacar a Gaara directamente desde una distancia de cuatro o cinco metros. El impacto del flujo de agua fue bloqueado por la arena controlada por mí. Pero Shuangue esquivó la arena que tenía delante. Aunque la velocidad era muy rápida, Gaara no entró en pánico, sino que comenzó a movilizar la arena, tratando de atacar directamente a Shuangue. Pero al segundo siguiente el puño de Shuangue fue lanzado. Al mismo tiempo que el brazo se convirtió instantáneamente en agua, el puño parecía estar equipado con un chorro. Plink. El fuerte golpe golpeó el pecho de Gaara y la arena no tuvo tiempo de defenderse. El cuerpo de Gaara fue lanzado directamente a tres o cuatro metros de distancia. Gaara se mantuvo firme en el suelo, pero un gran trozo de arena cayó de su pecho. Armadura de arena. Este golpe dejó a todos atónitos. Quien hubiera pensado que el brazo de Shuangue podría abandonar el cuerpo de repente. La técnica de transformación del agua se utilizó hasta tal punto que ni siquiera el segundo mizukaje de Kirigakure pudo hacerlo. Shuangue realmente lo hizo. Hiruzen miró a Shuangue con un poco de miedo, aunque podía esquivar fácilmente ese tipo de ataque. ¿Pero cuántos años tiene Shuangue ahora? ¿Y si sigue creciendo? En el futuro, no me atrevo a imaginar, cuánto crecerá. Auge. Dos arenas volaron de la nada. Fueron directamente detrás de Shuangue. Gaara no estaba desprevenido. Cuando Shuangue lo atacó, su arena ya se estaba preparando para atacar. Es solo que el ataque de Shuangue fue más rápido, por lo que Shuangue tomó la delantera. En ese momento, Shuangue miró hacia atrás y vio un gran trozo de arena en semicírculo que estaba a punto de envolverlo. Shuangue sonrió. ¿Quieres atraparte? ¿Puede atrapar? El cuerpo de Shuangue volvió a su estado original. Si solo estuviera en estado de agua o incluso de niebla, la velocidad no sería demasiado rápida. Entonces, paseo lunar. Estallido. Después de rebotar continuamente en el aire, Shuangue aceleró directamente en el aire. Con un destello rápido, fue directo a la cabeza de Gaara. No solo evitó el ataque de Gaara, sino que también llegó a una buena posición de ataque. La técnica de la cascada en esta posición, veamos cómo la manejas. Shuangue sonrió y volvió a levantar el brazo. En ese momento, Gaara instintivamente juntó la arena para defenderse del extraño ataque de Shuangue. Pero al segundo siguiente, todo el brazo de Shuangue se regó instantáneamente. La técnica de la cascada. Auge. El aterrador flujo de agua brotó directamente del brazo de Shuangue, y el efecto fue como el del puño de fuego de Ace. El flujo de agua que cae desde un lugar alto tiene la bendición de la gravedad y se combina con la técnica de cascada de Shuangue. Con la superposición de ambos, el flujo de agua llegó casi en un abrir y cerrar de ojos, y la barrera de arena de Gaara no pudo detenerlo en absoluto. El flujo de agua que caía llenó fácilmente todo el lugar de competición en un abrir y cerrar de ojos. Observando cómo el lugar se convertía en un inmenso océano. Shuangue se hundió instantáneamente en el agua. Al segundo siguiente, Gaara saltó fuera del agua y la armadura de arena de su cuerpo se desprendió pieza por pieza. No solo soportó el asombroso impacto, sino que el agua hizo que la arena fuera más pesada. No pudo mantener la técnica de la armadura de arena por un tiempo. En ese momento el público en las gradas aplaudió ensordecedor. Porque el movimiento de Shuangue en el aire en este momento simplemente sorprendió los ojos de todos. ¿Qué fue eso? ¿Parecía estar moviéndose en el aire ahora mismo? ¿Sí? No había nada bajo sus pies, pero parecía capaz de correr en el aire. La gente común lo vio como algo novedoso y pensó que era genial. Pero los ninjas estaban sorprendidos por la capacidad de moverse en el aire, y no había señales de ningún tipo de apalancamiento o ninjutsu. Eso significa... Gui. Eso de ahora, Kakashi giró la cabeza y miró en dirección a Gui y preguntó. La expresión de Miggui era solemne. Debería ser correcto. Es una habilidad física especial que puede moverse en el aire a través de pasos especiales, pero esto debería requerir métodos de entrenamiento especiales específicos. Solo después de completarlo puede lograr el extraño movimiento de ahora. En ese momento, Gaara miró a su alrededor en el campo, y ahora estaba extremadamente sorprendido. La fuerza de Shuangue era tan aterradora que sintió que no tenía espacio para contraatacar. Temari y Kankuro también se sintieron muy increíbles de que resultaría así. Este es Gaara. Gaara parecía estar reprimido en todas direcciones y no tenía poder para contraatacar. Orochimaru estaba cada vez más satisfecho con la actuación de Shuangue. Chico, con esta técnica secreta, tu valor no es menor que el de esos ninjas con límites de linaje. Shuangue, que todavía estaba en el agua, estaba ajustando su respiración. Ahora te dejaré probar el Taijutsu estilo agua. Se afló un lanzamiento con una mano por encima de la cabeza. Al instante, una gran cantidad de agua pareció ser conducida por la única mano de Shuangue, y barrida instantáneamente en una dirección determinada. Auge. El aterrador flujo de agua saltó instantáneamente de la superficie del agua, y el flujo de agua que atravesó la superficie del agua dibujó directamente un semicírculo en el aire y golpeó a Gaara ferozmente. Gaara lo esquivó rápidamente. Pero después de esquivarlo, el flujo de agua golpeó las paredes alrededor del lugar. Un enorme agujero golpeó directamente la pared y todo el lugar del examen chning tembló violentamente. Innumerables espectadores tenían sudor frío en la frente e incluso estaban un poco asustados. Pero al segundo siguiente, Shuangue saltó repentinamente del agua, y la velocidad era tan rápida que parecía ser más rápida que en la tierra. Shuangue saltó por el aire y corrió hacia la posición de Gaara. Todavía había arena en la calabaza de Gaara, que continuamente formaba una defensa frente a él. Un puñetazo. Rompió fácilmente la defensa de la arena. Al segundo siguiente, el brazo de Shuangue se convirtió en agua y el cuchillo brilló. Ian Mo apareció directamente en la mano de Shuangue junto con el agua que brotó de la palma de Shuangue. Esta es la capacidad de los fragmentos de la fruta del diablo de tragar barro. Shuangue también escondió a Ian Mo directamente en su cuerpo. La arena explotó instantáneamente y el largo cuchillo de Shuangue apuntó directamente al cuello de Gaara. El flujo de agua circundante también fue retrocediendo gradualmente. ¿Quieres admitir la derrota? Shuangue le preguntó a Gaara suavemente. En ese momento, la escena quedó en silencio por unos segundos, y luego el público estalló en aplausos increíbles. Parecían tener aproximadamente la misma edad, pero el poder mostrado por Shuangue era completamente abrumador. Y los movimientos de ataque de Shuangue se veían muy hermosos. Digno de ser un partido de exhibición. La acción de transformar armas a partir del flujo de agua al final también hizo que el público se sintiera súper guapo. Pero los ninjas de Konoha estaban desconcertados. ¿Cómo lo hizo Shuangue? ¿Podría ser que el cuerpo siempre haya estado hidratado y que luego el arma pueda ser invocada inesperadamente cuando sea necesario? En cualquier caso, la victoria o la derrota parece haber sido revelada, y Gaara mira a Shuangue frente a él. Perdí. Si no fuera por el plan, Gaara no podría admitir la derrota ahora, aún no ha usado el poder de la bestia con cola. Pero debido al plan, se le dijo que no consumiera demasiado poder, que conservara su fuerza y luego liberara a One Tail para destruir Konoha. Gaara se dio la vuelta y se preparó para irse, pero había cierta falta de voluntad en su rostro. Aunque fue por un plan, Gaara todavía no estaba muy convencido de ser derrotado tan fácilmente por sus compañeros. Además, también sintió que Shuangue podría no haber usado toda su fuerza. Shuangue apartó a Ian Mo, y la hoja fue tragada por la palma de Shuangue poco a poco. Luego desapareció de nuevo. El ganador es Kirigakure Kirigakure. Al escuchar la voz de Shiranu y Genma, el público estalló nuevamente en víctores ensordecedores. En ese momento, Shuangue también caminó hacia su salón. Su buen espectáculo ha terminado, y el siguiente es el buen espectáculo de Orochimaru. Espera y verás el espectáculo. Me pregunto si puedo activar una o dos misiones o algo así. Shuangue pensó para sí mismo. Shuangue, quien regresó al salón, no continuó prestando atención al examen Shinin, y el primer juego fue el mismo que el original, Naruto vs. Yuganeji. Esta batalla también fue el último momento destacado de Yuganeji. En el futuro, este genio será olvidado por la multitud. No sé si sea el efecto secundario de Kagedvid, pero su fuerza no es tan buena como la de Akimichi Tshiji, Narashikamaru y otros. Pero eso no es lo que le importa a Shuangue. Lo que más le importa ahora a Shuangue es su recompensa. Felicitaciones al anfitrión por ganar y obtener la recompensa. Fragmentos de fruta del diablo. ¿Quieres recibirlo? Recíbelo. De todos modos, los fragmentos de fruta del diablo no aparecerán en entidad, y nadie puede decir que Shuangue está equivocado si lo recibe directamente. Pero Shuangue tiene mucha curiosidad por saber qué tipo de fragmentos de fruta del diablo aparecerán esta vez. Aún lo estoy esperando con ansias. Felicitaciones al anfitrión por obtener fragmentos de fruta de barrera. Al segundo siguiente, Shuangue quedó atónico. Fruta barrera, ¿Cómo puedo decir que la habilidad de esta fruta es bastante poderosa? Mientras esté bien desarrollado, el poder de la fruta no es débil. Pero se utiliza principalmente para la defensa. Aunque también puede atacar con la habilidad de la barrera, siempre resulta un poco insatisfactorio. Sin embargo, el poder defensivo de la barrera es asombroso. Pero Shuangue no sabía qué movimiento había obtenido. Bola de barrera. Crea una barrera esférica para envolver a los enemigos o a las fuerzas amigas. Las personas que están dentro no sufrirán daños por ataques desde el exterior, y las personas que están dentro no pueden dañar a las personas que están fuera. Es un movimiento que corta por completo todo daño desde el interior y el exterior. Este movimiento es bastante bueno. Es una defensa integral que puede considerarse una defensa absoluta. Mientras te despliegues y te envuelvas, podrás resistir todos los ataques. Incluso si el alcance es más amplio, también puede tener el efecto de atrapar al enemigo. Shuangue asintió con satisfacción. No está mal. Esta cosecha es bastante buena. Aunque solo hay un movimiento y el poder no se puede mejorar, significa que el poder es fijo. Pero eso no significa que Shuangue no pueda controlar libremente los movimientos. Por ejemplo, en el caso de potencia límite fija, Shuangue reduce la potencia y elige ampliar el rango o reducir el rango para fortalecer la potencia. Todo esto es posible. En el salón, Shuangue estudió la fruta barrera y generó bolas de barrera de diferentes tamaños en sus manos. Si es solo una pelota de barrera del tamaño de una pelota de ping pong, aún puede ser letal si se arroja. ¿Sí? No está mal. Shuangue había intentado desarrollar una técnica antes. Esa fue la gran explosión de onda de agua de Oshigaki Kisame, que expandió el flujo de agua a un rango enorme, formando así una enorme bola de agua y creando un entorno único para la lucha. Pero la cantidad de chakra necesaria para controlar el flujo de agua parece un poco enorme. No solo para crearlo, sino también para mantener el flujo de agua en una forma fija. Para lograrlo, se necesita mucho chakra. Con ese chakra, Shuangue puede usar directamente un truco más fuerte para matar al oponente. No hay necesidad en absoluto. Pero ahora la aparición de la bola de barrera le dio a Shuangue una buena inspiración. Si la defensa de la barrera se debilita, entonces el alcance de la bola de barrera puede expandirse en una medida enorme. Solo necesita poder envolver el flujo de agua y evitar que quede expuesto. La velocidad de Shuangue en el agua definitivamente no es más débil que la de Oshigaki Kisame después de fusionarse con Sameada. Entonces, si luchan en el agua, el poder de lucha de Shuangue es definitivamente aterrador. No hay nada malo con la idea, pero si funciona o no se sabrá solo después de probarla más tarde. En ese momento, de repente escuchó un ruido afuera y Shuangue giró la cabeza y miró por la ventana. Naruto ganó. De repente, se hundió en el suelo y golpeó a Neji con un utter cut asesino. La historia del trabajo duro que vence al genio. Jaja. Esta no es una historia de trabajo duro que derrota a un genio. Naruto es un genio y también es un demonio. Es difícil para la gente común suprimir el chakra de 9 colas, pero Naruto puede controlar el chakra para realizar ninjutsu en este entorno mientras suprime el chakra de 9 colas. Sigue siendo un nivel exagerado de la técnica de clones de sombras múltiples. Es simplemente una operación suicida, pero es como si nada hubiera pasado. ¿No es una genialidad? Solo se puede decir que es la historia de un genio que pierde ante un demonio. Shuangue estaba pensando en ello y de repente frunció el ceño ligeramente. Sintió una sensación de crisis, y de repente miró hacia la habitación de Gaara, donde Gaara ya estaba envuelto en bolas de arena. ¿Va a empezar ahora? ¿Orochimaru está tan ansioso? ¿Por qué no ver dos partidos más? Sin embargo, cuando Shuangue estaba pensando, de repente giró la cabeza y miró hacia la puerta. Una persona se paró en la puerta y miró a Shuangue. Y este hombre es una persona familiar para Shuangue. Este tipo es. Kimimaro. El dueño del límite de linaje de pulso de hueso muerto, y el único propietario, Kimimaro se apoyó contra la puerta y miró a Shuangue entrecerrando los ojos. Generación Yue de Ozuki. Shuangue miró a Kimimaro. Te conozco. Kimimaro se sorprendió un poco al escuchar esto. Oh. Es así. Kimimaro, la última persona del límite de linaje del pulso de hueso muerto. Clan Uiyoruichi. Kimimaro se sorprendió un poco al escuchar esto, no esperaba que este tipo realmente lo conociera, y no debería haber nadie más en el mundo que supiera sobre su información excepto Orochimaru. Pero a Kimimaro no le importó tanto en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, miró fijamente a Shuangue, calculando el tiempo en silencio. Shuangue estaba un poco sorprendida, porque Kimimaro vino aquí. ¿También participó en el plan para el colapso de Konoha? Pero en el libro original, Kimimaro no participó en ningún plan para el colapso de Konoha. Y muchas situaciones indican que Kimimaro pudo haber resultado gravemente herido o consumido demasiado mientras ayudaba a Orochimaru a lidiar con el cuarto KCKG, por lo que no estaba allí en absoluto cuando Konoha colapsó. Ya casi es la hora. Kimimaro entró al salón de Shuangue y luego miró a Shuangue. Te doy dos opciones, la primera es seguirme, la segunda es llevarte lejos después de que te deje inconsciente. ¿Vienes por mí? Shuangue estaba un poco aturdido. ¿No esperaba que el objetivo de Kimimaro fuera yo? No. Debería decirse que el objetivo de Orochimaru soy yo. ¿Pero por qué el objetivo de Orochimaru es yo? No soy dueño de un límite de sangre, así que Orochimaru se ha encaprichado conmigo. El rostro de Shuangue se hundió levemente. Si este es realmente el caso, Shuangue se siente aún más sin palabras. Incorporándose lentamente, Shuangue miró a Kimimaro. Entonces vayamos por el segundo. Si puedes vencerme, no diré nada si me llevas. Detección de piratas que conspiran contra el anfitrión. Como marine, nunca podrás ser derrotado por piratas malvados. Tarea. Derrotar a todos los piratas que se atrevan a atacar al anfitrión de frente. Recompensa de la tarea. Fragmentos de fruta de choque. MMM. Fruta impactante. Los ojos de Shuangue se iluminaron instantáneamente. Esta es la fruta del choque. La fruta que posee el hombre más fuerte. Aunque la fuerza de la fruta depende del desarrollador, Shock Fruit es indudablemente poderosa. Shuangue de repente se llenó de energía. En ese momento, Shuangue miró a Kimimaro frente a él. La cabeza de la otra parte estaba mirando una fila de palabras matar y explotar la fruta de choque. Shuangue no pudo resistir tal tentación. Shuangue observó el momento en que Kimimaro estaba a punto de actuar. Grieta. Se escuchó un rugido aterrador y Shuangue frunció el ceño al mismo tiempo, levantó la mano y el agua brotó instantáneamente. Barrera de agua. Gualalal. El agua que surgió instantáneamente bajo sus pies formó un enorme círculo, envolviendo a Shuangue en él. Los escombros que salieron de la pared destrozada no lastimaron a Shuangue y quedaron completamente bloqueados. Al segundo siguiente, una figura salió corriendo del humo y se estrelló contra Shuangue. Incluso rompió la defensa de la barrera de agua con fuerza bruta y golpeó a Shuangue desde adentro. Shuangue levantó la mano y golpeó. En el momento en que los dos puños chocaron, Shuangue sintió que su brazo se convertía instantáneamente en agua. Esto significa que la fuerza del oponente es mayor que la suya. Si no fuera por la técnica de girar el agua, este brazo sería inútil. Al saltar del agua, Shuangue vio claramente a la persona que se acercaba. Si no hubiera sido por la percepción anticipada del ataque por parte del Aki de observación, Shuangue podría haber sido alcanzada. En el momento en que Shuangue vio claramente al oponente, también quedó atónito. ¡Qué onda! La fuente del sello maldito de Orochimaru es el resultado de la investigación sobre Chougo. Shuangue se sorprendió mucho al ver a la persona que tenía frente a él. Incluso Chougo fue derrotado. Esto es lo último que tiene que hacer Orochimaru. El oponente ha entrado en el modo de transformación semisabio en este momento. El incontrolable chakra de hadas en su cuerpo está en constante erupción. Kimimaro miró a Jugo y dijo, ¿no puedes contenerlo? Jugo asintió y dijo, hay demasiada energía natural aquí. Es mejor luchar rápido. En el momento en que escuchó esto, Shuangue de repente se dio la vuelta y descubrió que el lugar del examen Chinin detrás de ella había activado la técnica Narakuken. Básicamente todo el público quedó atrapado en la ilusión, e incluso la mayoría de los Genins quedaron atrapados. Solo unos pocos ninjas reaccionaron y eliminaron rápidamente la ilusión. En la plataforma alta, Orochimaru también amenazó a lo kage y saltó al techo. Su batalla con el tercero kage Sarutobi Hiruzen estaba a punto de comenzar. Todo esto sucedió cuando fue atacado por Jugo hace un momento. Lo que sorprendió aún más a Shuangue fue que el poder del chakra de la bestia con cola estaba desbordado. Oye, 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 esto es completamente diferente de la obra original. ¿Por qué Gaara siente que Wantail está a punto de despertar de esta postura? Si Wantail realmente despierta en este lugar, será la muerte de Konoha. Un movimiento aleatorio puede causar un daño enorme. No sé si Konoha podrá resistir. Mientras Shuangue pensaba, aparecieron espolones óseos en la mano de Kimimaro. Hagamos una pelea rápida. Estallido. Al segundo siguiente, el cuerpo de Shuangue voló por la ventana y llegó directamente al cielo sobre el ring exterior, pero Shuangue continuó con el Moonwalk, listo para salir corriendo del lugar. Pero al segundo siguiente, este tipo Jugo voló violentamente y golpeó el cuerpo de Shuangue con un puñetazo como un titán. Bajo el efecto del chakra de las hadas, el cuerpo de Shuangue aún puede convertirse en agua, pero está fuera de control por un momento. Se convirtió en un chorro de agua y cayó al recinto. Cuando el cuerpo de Shuangue se recuperó, Kimimaro cayó directamente del aire, mirando a Shuangue con ojos fríos. Es huish, es huish, es huish. Shuangue esquivó los ataques continuos. Kimimaro definitivamente está al nivel de un junín de élite en términos de habilidades físicas. Con el límite de sangre de The Ad Bone Pulse, su fuerza también es casi del nivel de un Kage. Ian Mo salió disparado de la mano de Shuangue y rozó el espolón óseo en la mano de Kimimaro. Una luz fría brilló en los ojos de Shuangue. En el momento en que Shuangue sostuvo a Ian Mo, su figura se convirtió en agua y pasó por alto a Kimimaro, condensándose detrás de Kimimaro. Al mismo tiempo, atrapó a Ian Mo y mostró una postura de sacar una espada con una ligera curva en su cuerpo. En ese momento, Kakashi Migtigu y otros junín de élite de Konoha notaron a Shuangue en el centro del lugar del examen Chinin. Pero aún no estaba claro quién era el enemigo. Al segundo siguiente, la figura de Shuangue brilló y pasó junto al cuerpo de Kimimaro en un instante. La luz del cuchillo apareció desde la espalda de Kimimaro y se arrastró sobre los hombros de Kimimaro y llegó al frente. Sonido metálico. El sonido del cuchillo resonó por todo el lugar. Kimimaro inclinó la cabeza y miró su hombro. Huesos rotos. Entrecerró los ojos ligeramente y miró a Shuangue, que giraba lentamente frente a él. Eres la primera persona en romper mi pulso de hueso muerto con pura esgrima. Kimimaro había menospreciado a Shuangue antes, pero ahora parecía entender lo que dijo Orochimaru. Si es necesario, abandona otros planes de captura y captura a Shuangue con todas tus fuerzas. Solo consigue Shuangue. Orochimaru la llamó el contenedor más perfecto además del clan Uchiha. Incluso hizo que Orochimaru pensara por primera vez que solo quería quitarle un par de Sharingan y trasplantarlos a una persona para crear un nuevo contenedor. Y ahora Kimimaro pareció entender un poco. Aunque Shuangue no tenía ningún límite de sangre, esa técnica secreta única más el talento, si se convirtiera en el contenedor de Orochimaru, definitivamente tendría un muy buen efecto. En ese momento, los huesos de Kimimaro comenzaron a repararse continuamente. Aunque Shuangue acababa de cortar su pulso de hueso muerto con un cuchillo, Kimimaro pudo repararlo fácilmente. Al mismo tiempo, el sello maldito en su cuerpo comenzó a extenderse, y Kimimaro había comenzado a usar el chakra del sello maldito, que es el chakra del hada. Shuangue frunció el ceño y estaba a punto de atacar a Kimimaro, y en ese momento Shuangue se dio la vuelta y miró hacia atrás, mirando la dirección detrás de él. Directamente un cuchillo. Estilo de un cuchillo 36 problemas de viento. Silbido. La ola cortante que se desató instantáneamente se convirtió en un tornado blanco y golpeó al oponente. Se escuchó el sonido de un corte y la sombra negra cayó al suelo, como si un avión de combate volara a gran velocidad y cayera repentinamente. Después de aterrizar, se dio la vuelta y se puso de pie nuevamente, pero había tres cortes en su pecho que eran visibles a simple vista. Todos estos fueron causados por el viento de 36 problemas de Shuangue hace un momento. Shuangue miró a las dos personas que lo estaban acorralando por delante y por detrás. En ese momento, estaba un poco indefenso. Uno contra dos, no era una buena señal. Sin embargo, de repente, una voz vino del cielo y Shuangue sonrió. No estaba solo. Liberación de la platija. Al instante, una enorme bola de luz que acumulaba chakra cayó del cielo y golpeó fuertemente a Chongwu. Chongwu levantó la mano y un brazo se deformó instantáneamente, formando una especie de escudo. Bloqueó el impacto de chakra de la platija. Aterrizado. Chujuro sostuvo el lenguado con ambas manos y preguntó tímidamente. ¿Estás bien? Shuangue. También se escuchó un sonido de truenos y relámpagos detrás de él. La lluvia y las espadas dobles de Yuli que cayeron del cielo estallaron con truenos y relámpagos, repeliendo directamente a Kimimaro. Luego bloqueó el costado de Shuangue. ¿Estás bien, Shuangue? En ese momento, Kakashi en el escenario dejó de moverse. Originalmente quería bajar a ayudar. Ahora parece que la persona que lanzó el ataque no era un ninja de Konoha, y atacó al ninja de Kirigakure. Como invitado de Konoha, ¿cómo podría el ninja de Konoha hacer la vista gorda? Entonces Kakashi se preparó para ayudar a Shuangue. Pero al ver a los compañeros de Shuangue atacar, el primer ataque fue un ataque tan poderoso. Parece que estas tres personas no tienen por qué preocuparse demasiado. En cambio, el movimiento en el techo dejó a Kakashi aturdido por un momento, y rápidamente saltó hacia el techo. En este momento, la formación de las cuatro llamas púrpuras se ha levantado, y Orochimaru está a punto de comenzar un duelo uno a uno con Sarutobi. Y la llegada de Kakashi es inútil, él solo puede quedarse mirando fijamente sin comprender. Al mismo tiempo, Sasuke repentinamente saltó desde arriba y atacó directamente a Kimimaro y jugó, no importa quienes sean, están buscando la muerte causando problemas en Konoha. Sasuke atacó directamente, y no parecía pensar que Kimimaro y jugó fueran difíciles de tratar. Pero tan pronto como pelearon, Kimimaro vio fácilmente los movimientos de Sasuke y lo noqueó con un revés. Ni siquiera le dio a Sasuke la oportunidad de liberar el Shidori que Sasuke acababa de aprender. Lo resolvió fácilmente. Levantó la mano y pegó un hechizo desellado en la cabeza de Sasuke. Entonces aparecieron dos ninjas del sonido. Llévenselo. Al escuchar la orden de Kimimaro, los dos ninjas del sonido la siguieron rápidamente. ¿A dónde quieres llevar a Sasuke? Naruto salió corriendo, pero antes de que aterrizara, Shuanyue sintió que algo andaba mal. Balón de barrera. Al segundo siguiente, la extraña bola de barrera envolvió directamente a Shuanyue, Chojuro, Yuyuri e incluso a Naruto. En ese momento, una mano enorme se extendió desde las paredes que rodeaban el lugar de la competición. Agarró y golpeó ferozmente la bola barrera de Shuanyue. La enorme fuerza del impacto hizo que la bola de barrera saliera volando. Afortunadamente, había paredes por todos lados y la bola de barrera simplemente se estrelló contra la pared y se atascó, y no salió volando del lugar. En ese momento, las paredes del lugar se derrumbaron y una enorme figura apareció lentamente. Cuando la sombra envolvió todo el lugar, todos los ninjas quedaron atónitos. Kakashi abrió mucho los ojos y dijo, esto es. Podría Agui bestia con cola. Yuikurenai One Tile, es One Tile de su Nagakure. La cara de Sarutobi Asuma también era muy fea, en realidad, se escapó, maldita sea, y está en un lugar como Konoha. Ja ja ja. Huelo tu olor, zorro apestoso, sal de aquí. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué este lugar se parece a Konoha? Ja ja ja, genial, este maldito lugar déjame destruirlo hoy. Practica balas vacías. Auge. La enorme tormenta se comprimió instantáneamente en un aterrador proyectil de artillería, que cayó directamente en la distancia, acompañado de un violento rugido. Una gran zona de edificios quedó destruida instantáneamente. One Tile Shukaku vitoreó y corrió hacia la distancia. Kakashi y Migui se miraron el uno al otro. Entonces Kakashi desapareció y dejó atrás a Migui. Quédate aquí y apoya a la tercera generación. Yo detendré a One Tile. Asuma y Yu y Kurenai lo siguieron instantáneamente. Kakashi solo no puede hacerlo. Al mismo tiempo, Kakashi miró a Naruto en el centro del campo. Justo después de salir de la esfera de barrera, Kakashi se cayó y miró a Naruto. Naruto, sígueme. En este momento, naturalmente no es posible dejar solo a Naruto. Él es el Hinshriki de nueve colas. Si algo inesperado sucede, será terrible. Pero Naruto tampoco puede esconderse. Naruto nunca estará de acuerdo. Entonces la mejor manera es, dejar que Naruto lo siga, al menos podrá vigilarlo en cualquier momento. Kakashi miró a Shuanyue mientras hablaba. Shuanyue asintió hacia Kakashi, y Shuanyue supo lo que significaban los ojos de la otra parte. No tenía tiempo para ayudarlo ahora. Konoha está siendo destruida por One Tile Shukaku, y Kakashi ya no puede ayudar a Genjetsu a lidiar con sus enemigos. Como invitado, es responsabilidad del shinobi de Konoha proteger a Genjetsu, pero Konoha ahora no tiene poder, Genjetsu solo puede confiar en sí mismo. Pero incluso si Kakashi quisiera ayudar, Shuanyue nunca estaría de acuerdo. Después de todo, el sistema requería que derrotara al enemigo que lo atacaba de frente. Si Kakashi ayudó, sería malo si el sistema no contara a Shuanyue como si hubiera completado la tarea después de ganar. Chohuro, Yuyuri, deberían ir a echar un vistazo. Si pueden ayudar, ayuden. Al escuchar esto, Chohuro y Ringo Yuyuri miraron a Shuanyue con sorpresa. Shuanyue, ¿qué dijiste? Déjanos ayudar a Konoha, pero tú. Vete. El tono de Shuanyue era incuestionable. Ringo Yuyuri se sintió un poco insatisfecha al oír esto. No obedecería fácilmente una orden así. ¿Qué es esto? Fueron atacados en Kirigakure y ahora tienen que ayudar a la gente de Konoha a cambio. ¿Por qué? En ese momento, Chohuro pareció entender algo y silenciosamente tiró de Yuyuri. Vamos. Chohuro, ¿qué estás haciendo? Idiota, nuestra propia gente fue atacada y todavía tengo que ayudar a la gente de Konoha. ¿Qué tiene que ver la vida y la muerte de Konoha conmigo? Somos ninjas de Kirigakure. Chohuro vio que Yuyuri no parecía entender, por lo que le susurró. Solo obstaculizaremos a Shuanyue aquí. Shuanyue quiere que escapemos primero. Si nos vamos los dos, serán mucho más fácil para Shuanyue escapar. Al oír esto, Yuyuri reaccionó de inmediato. Dijo que, aunque Shuanyue no era un villano traicionero, nunca sería tan desinteresado como para preferir ayudar a los demás sin importar su propia seguridad. Así que ese es el caso. En efecto. No es tan fácil para Shuanyue escapar cuando están aquí. Yuyuri miró a Shuanyue, entonces, ten cuidado. Después de eso, Yuyuri y Chohuro se fueron directamente. Kinimaru admiró un poco a Shuanyue. Deja que tus compañeros se vayan primero, bien. Te admiro un poco ahora. Puedo darte una última oportunidad para que vengas con nosotros. No puedes ganar. Al escuchar esto, el flujo de agua surgió instantáneamente en el llama en la mano derecha de Shuanyue. Estilo de agua técnica de espada de colmillo de agua. Usar este ninjutsu en llama puede aumentar su daño. Flujo de agua giratorio de alta velocidad, acoplado con la nitidez de llama. Si Shuanyue te golpea ahora, no solo será cuestión de huesos rotos. ¿Cómo sabes que no puedo ganar antes de que peleemos, o crees que me has visto completamente? Shuanyue sonrió. Kinimaru también sonrió. Entonces intentémoslo. Grieta. Hougo, que saltó directamente desde el aire, golpeó el suelo con fuerza. El suelo se hundió instantáneamente y Shuanyue desapareció en la posición de ataque. El flujo de agua estalló en el aire, Shuanyue se convirtió en un flujo de agua y se precipitó hacia el aire, y luego varias bolas de agua estallaron directamente de su cuerpo. Las salpicaduras de agua formaron dos clones de agua, y en el primer momento en que aparecieron los clones de agua, se precipitaron directamente hacia Chongwu. La postura de los dos clones de agua era la postura de Fishman Karate. El clon de agua solo tenía una décima parte del poder de Shuanyue, por lo que, en otras palabras, tenía alrededor de 380 daoli. Este poder podría no ser gran cosa, pero también era un cierto poder de combate. Añade a esto los movimientos de Fishman Karate. Onda de arma. Cuando aparecieron los clones de agua, también apareció algo de agua, y los dos clones de agua golpearon directamente las ondas de agua, que eran casi iguales al poder de una bala de cañón. El flujo de agua que irrumpió instantáneamente hizo que Chongwu levantara la mano para defenderse, pero el poder del flujo de agua lo sobresaltó de repente. El cuerpo se deslizó hacia atrás durante varios metros antes de detenerse y el enorme brazo que se convirtió en escudo bajó. Los dos clones de agua habían acortado la distancia. Uno de los clones corrió directamente frente a Shigeo y lo golpeó. Un puñetazo envió una onda de choque de 360 grados, y el impacto repentino hizo que el cuerpo de Shigeo temblara levemente. El clon de agua que saltó a la cabeza de Shigeo en el aire también golpeó. Un golpe de 5000 vatios. Después de un puñetazo, el otro brazo de Shigeo cambió rápidamente a defensa. Aunque el poder no era malo, todavía estaba muy por detrás del cuerpo de Shuangue. No rompió la defensa de Shigeo. Pero el efecto retardante ya había surtido efecto. El cuerpo de Shuangue estaba luchando ferozmente con Kimimaro, y Shuangue y Kimimaro estaban luchando en medio de espadas y sombras. Las figuras de los dos seguían destellando y saltaban salvajemente en todo el lugar del examen Chinin. Una serie de chispas fueron apareciendo, acompañadas de las imágenes residuales dejadas por las dos personas moviéndose a gran velocidad, formando una serie de chispas. En ese momento, los shinobi de Konoha todavía estaban luchando con los ninjas de Sunagakure, suprimiendo gradualmente a los ninjas shinobi de la arena, cuyo número no era demasiado grande para empezar. De repente, se dieron cuenta de la batalla que se desarrollaba abajo y casi se les salieron los ojos. Esta batalla fue docenas de veces más intensa que la de ellos. Shuangue obligó a Kimimaro a retroceder con un cuchillo y volvió a cortar los dos espolones óseos en la mano del oponente. Pero Kimimaro no se molestó, los espolones óseos volvieron a crecer y reaparecieron casi en un abrir y cerrar de ojos. Y la espalda de Shuangue instantáneamente se convirtió en agua, y dos bombas de dragón de agua volaron de repente. Fue como si volaran directamente desde la espalda de Shuangue. El flujo de agua se extendió, y aunque la bomba de dragón de agua esta vez no alcanzó el tamaño de una bomba de dragón de agua normal, después de todo, fue lanzada muy apresuradamente. Pero ya era un tercio del volumen, mucho más fuerte que cuando atacó a Gaara antes. Con el impacto de las dos bombas de dragón de agua, Kimimaro cubrió rápidamente todo su cuerpo con células óseas en su cuerpo, y todas las células óseas debajo de su piel estaban cubiertas con células óseas. Auge. Resistió dos ataques. Cuando el flujo de agua se dispersó, Shuangue sostuvo a Ian Mo con ambas manos en ese momento. Navaja. Aceleró al instante y su figura desapareció de repente del lugar. Entonces se escuchó el sonido de una ráfaga de viento y el sonido de un cuchillo cortando el hombro de Kimimaro. La figura de Shuangue pasó al mismo tiempo. En ese momento, Kimimaro sintió que las células óseas de su hombro estaban directamente cortadas y que había agua fluyendo por la incisión. Al girar la cabeza, Ian Mo cayó directamente de la mano de Shuangue. Corte tormenta. Un corte que combina patada de tempestad y esgrima. El poder también es asombroso. La onda cortante que estalló instantáneamente presentó directamente una enorme forma de media luna, barriendo directamente hacia Kimimaro. Y esta vez, las manos cruzadas y los huesos de Kimimaro crecieron instantáneamente, como hiperplasia ósea, e instantáneamente formaron una bola de hueso como un erizo para bloquear al frente. Sonido metálico. El hueso se abrió fácilmente. Shuangue levantó su mano izquierda en dirección a Kimimaro. Aparecieron gotas de agua en su palma. Fishman cárate al agua. Grieta. De repente, una terrible explosión sonó en el aire, y al segundo siguiente las gotas de agua volaron directamente hacia Kimimaro. En ese momento, la defensa de Kimimaro se había roto y no había tiempo para esquivar. Solo podía observar las gotas de agua que se dirigían hacia su frente. En el momento en que las gotas de agua lo golpearon, los ojos de Kimimaro se encogieron levemente. ¿Qué clase de ninjutsu es este? Nunca lo había visto antes. Incluso como ex-kirigakure, nunca ha oído hablar de que el clan Ozuki o kirigakure tengan este tipo de ninjutsu. Y esto no se siente en absoluto como el poder del ninjutsu, es más como, taijutsu. Estilo cristal columna hexagonal esmeralda. Al segundo siguiente, el cristal que apareció de repente emergió directamente del suelo, chasquido. Después de que tres columnas de cristal se rompieron sucesivamente, la cuarta columna de cristal se rompió, pero no explotó. Al mirar el cristal que apareció de repente, Shuanyue se quedó atónito. Giro de vuelta. Estilo cristal danza del shuriken de seis esquinas. Una figura saltó desde las gradas detrás de Eli, al mismo tiempo, shurikens de cristal se condensaron uno tras otro frente a Eli y se dispararon rápidamente hacia Shuanyue. Como gotas de lluvia. Shuanyue respiró profundamente. Estilo de agua barrera de agua. Auge. La defensa del estilo agua se formó instantáneamente, rodeando a Shuanyue para formar un enorme semicírculo, con solo un pequeño espacio en la dirección trasera para atacar a Shuanyue. Y estos shurikens de cristal se bloquearon fácilmente. El flujo de agua se disipó y el oponente también aterrizó. Shuanyue frunció el ceño al oponente, el ninja estilo cristal Onglian. Este también es un contenedor que Orochimaru valora mucho, pero con Sasuke Zuyu al frente, Onglian naturalmente Orochimaru no lo menosprecia. No esperaba que este tipo viniera esta vez. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer Orochimaru? ¿Y de hecho hizo una gran escena para lidiar con eso? Este tipo está loco. En ese momento, Hugo también se ocupó de los dos clones de agua, y Kimimaro caminó lentamente unos pasos hacia la izquierda. Los tres formaron un asedio triangular contra Shuanyue. El sello maldito en el cuerpo de Kimimaro ya ha cubierto todo su cuerpo, y ha entrado por completo en el estado del sello maldito 1. Aunque la forma del sello maldito 2 aún no se ha abierto, Kimimaro en esta etapa no parece querer abrirlo fácilmente. Tal vez cuando se abra el segundo sello maldito, Kimimaro morirá. 1 contra 3. Shuanyue ahora siente que la situación es aún peor. Kimimaro más un monstruo como Hugo que puede usar energía natural de forma natural ya es bastante problemático, y agregue un ninja Guren de estilo cristal. Este tipo es definitivamente un jugador de nivel Junin. ¿Es esta la persona que Orochimaru-sama ha elegido? Seguro que puede reprimirte. Guren le dijo esto a Kimimaro. Kimimaro no habló con Guren, sino que miró en dirección a Shuanyue. Cuanto más fuerte es Shuanyue, más quiere atraparlo para Orochimaru-sama. En comparación con Uchiha Sasuke, Kimimaro ahora es más optimista acerca de que Shuanyue se convierta en el recipiente de Orochimaru-sama. Denlo todo y no le den oportunidad de contraatacar. Dijo Kimimaro. Entonces Hugo también entró directamente en el modo transformación del sabio. Apenas puedo controlarme durante tres minutos. Después de tres minutos, me volveré completamente loco. Luchemos rápido. Después de la transformación sabio completa, Hugo en realidad roció chakras en jutsu desde atrás. Shuanyue frunció el ceño y bang. De repente, Chongu estalló con una velocidad asombrosa y aplastó la cabeza de Shuanyue con un solo golpe. Shuanyue, quien evitó el ataque fatal convirtiéndose en agua, se recuperó rápidamente en otra dirección y Kimimaro no pareció darle a Shuanyue demasiado tiempo de reacción. Pulso de hueso muerto. Diez dedos perforando balas. Las balas de hueso disparadas desde las yemas de los dedos rompieron instantáneamente el cuerpo de Shuanyue que acababa de condensarse nuevamente. Muy bien, déjamelo a mí ahora. Hong Lian dijo y comenzó a hacer sellos, y la velocidad era tan rápida que casi se completó en un abrir y cerrar de ojos. Estilo cristal 5 sellos de cristal. Timbre. Los cristales que brotaron instantáneamente envolvieron por completo el cuerpo regado de Shuanyue. El cuerpo de Shuanyue sellado por el cristal aún no se ha recuperado por completo. Los globos oculares de Shuanyue todavía pueden moverse, pero su cuerpo no puede moverse en absoluto. Ups. Parece que Hong Lian, el ninja del estilo cristal, fue llamado especialmente por Orochimaru para contenerse. No había hecho ningún movimiento, sino que simplemente observaba desde un lado, o buscaba el momento adecuado para hacer un movimiento. En esta feroz batalla, Shuanyue sintió que el Aki de observación ya no podía ayudar. Incluso si sentía sus ataques, Shuanyue todavía no tenía forma de esquivarlos. ¿Lo lograste? Kimimaro preguntó con cierta duda. Hong Lian frunció el ceño y dijo. Tal vez. Ella tenía un mal presentimiento, Bang. Al segundo siguiente, el cristal explotó directamente y el cuerpo de Shuanyue se recuperó. Parece que si no hago todo lo posible hoy, y mucho menos derroto a estos tres muchachos, será difícil que no me atrapen. Estilo agua técnica Shinobi de niebla. Hong Lian se sorprendió un poco. ¿Cómo rompió mi cristal? Kimimaro dijo. Pregúntale tú mismo después de atraparlo. Se apresuró y quiso pelear con Shuanyue primero para interferir con Shuanyue. Pero Chong Wu era más rápido que él y roció directamente una gran cantidad de chakra, empujando su cuerpo a acelerar repentinamente, corrió directamente en dirección a Shuanyue y golpeó a Shuanyue. Esta vez, Shuanyue se dio la vuelta y lanzó el mismo golpe, incluso usando cuerpo de hierro. Shuanyue no tenía forma de mantener su cuerpo en movimiento en el estado de cuerpo de hierro, pero, Shuanyue podía convertir otras partes de su cuerpo en agua y mantener un brazo en cuerpo de hierro. Antes de lanzar Iron Body, Shuanyue también lanzó otra técnica directamente. Estilo de agua técnica de brazo Aosui. El golpe de su mano derecha chocó directamente con Chong Wu. La colisión de los dos puños provocó directamente una aterradora explosión de flujo de aire en el aire, y las ondas que se extendieron formaron una onda de aire en los alrededores, empujando a Kimimaro y los demás. La personalidad de Chong Wu en ese momento era completamente diferente a la anterior. Se había transformado completamente en un sabio. Mostró una sonrisa exagerada e hizo un sonido muy loco. No esperaba que pudieras bloquear mi ataque. Vuelve. En ese momento, Shuanyue estaba usando la técnica de curación con agua para curar su brazo. Pero esta vez, cuando Chong Wu volvió a agitar su puño, Shuanyue lanzó directamente una bola de barrera. La bola de barrera se redujo a lo suficiente para cubrirse, y el poder de defensa era bastante pervertido. Se escuchó un impacto sordo, acompañado por el sonido de huesos rompiéndose. El brazo de Chong Wu fue volado directamente, pero Shuanyue y la bola de barrera también fueron volados directamente, y todo quedó atrapado en la pared. Incluso el impacto causado por el impacto hizo que Shuanyue se convirtiera directamente en agua. Si estuviera en un estado físico, me temo que incluso si la bola de barrera me protegiera por dentro, aún resultaría herido. Al salir de la bola de barrera, Shuanyue miró a las tres personas que caminaban lentamente frente a él. Kimimaro, Onglian y Hugo. En cierto sentido, los tres tienen la fuerza del nivel Elite Junin. Pero a veces son buenas y a veces son malas, lo que involucra a la obra original debido a la trama. Pero ahora Shuanyue puede sentir claramente que los tres son completamente comparables a los ninjas de Elite. Antes de que Shuanyue estuviera listo, Hugo se apresuró a atacar al segundo siguiente. El poder de lucha del furioso Hugo era realmente aterrador. En particular, el aumento repentino en el poder de ataque después de absorber energía natural puso a Shuanyue bajo una gran presión. Sin embargo, Shuanyue ha encontrado una manera de lidiar con Hugo. Al levantar la mano, la bola de barrera apareció directamente y envolvió el puño de Shuanyue. Este movimiento también fue utilizado por Bartolomeo, que es la pistola de barrera. De hecho, es un movimiento que consiste en envolver el puño con una pelota de barrera y usarla para atacar. Puede considerarse como una aplicación ampliada de la pelota de barrera. Shuanyue también envolvió su puño con una bola de barrera, y luego la posición del brazo se hidrató y se roció directamente. Un puñetazo alcanzó el puño de Hugo. Después de la colisión de los dos puños, Shuanyue sintió de repente que el extraño cristal era inusualmente fuerte y no había forma de romperlo. Después de su completa transformación de sabio, todavía pudo luchar contra él. Este tipo es bastante bueno, este ninjutsu es interesante. Auge. El brazo de Shuanyue se convirtió en una corriente de agua y se disitó, pero bloqueó el ataque de Chougo. Estilo de cristal Kuijindao. Los ataques desde la dirección de Onglian se sucedieron uno tras otro. Shuanyue agitó la espada a Ian Moshu y ya con su mano izquierda para cubrir a Ian Moshu, bloqueando el ataque de Onglian y destruyendo instantáneamente el cristal del oponente. Al segundo siguiente, Kimimaro, que atacó desde el frente, no fue mucho más lento que Chougo. Espolones óseos aparecieron en su cuerpo instantáneamente, y la capacidad de combate físico de Kimimaro era bastante pervertida. Ian Moshu y ya bloqueó los ataques continuos del oponente, pero para Kimimaro, mientras se acercara, cualquier lugar podía convertirse en un arma. Si no fuera por la ayuda de Laki de observación, Shuanyue podría haber sido apuñalada incontables veces. Aunque el cuerpo puede hidratarse, lleva tiempo recuperar la hidratación y este proceso afecta la fuerza de Shuanyue. Y el oponente obviamente no se dará tanto tiempo, y definitivamente continuará atacándose después de que se recupere completamente. La hidratación puede bloquear los ataques físicos, pero no puede bloquear la técnica de sellado del oponente. Una vez que se detecta el fallo, quedará atrapado instantáneamente. El espolón óseo pasó por el cuello de Shuanyue, y el cuerpo de Shuanyue giró rápidamente, pateando a Kimimaro en el pecho. Los espolones óseos brotaron instantáneamente del pecho de Kimimaro y, al mismo tiempo, el cuerpo de Shuanyue también activó el cuerpo de hierro. Ziziziziz. La colisión en realidad provocó que salieran chispas directamente. Kimimaro ya no se sorprende por esto. Y en este momento. Los ninjas shinobi de la arena que llegaron estaban muy sorprendidos. Estas tres personas deberían ser ninjas de la aldea del sonido. Ya es muy llamativo que la aldea del sonido pueda tener gente tan fuerte. Además, las tres personas unieron fuerzas para sitiar a un ninja de Kirigakure, pero no lo derrotaron. Cada vez que Shuanyue esquivaba un ataque, lo hacía en el último momento. Si hubiera un pequeño error, sería golpeado instantáneamente. Entonces la batalla se convertiría en una situación diferente. Sería imposible para Shuanyue reprimir a tanta gente sola. Sin embargo, en el momento en que Shuanyue bloqueó el ataque de Jugo y usó a Ianmo para penetrar el hombro de Jugo y lo obligó temporalmente a retroceder. Frente a Kimimaro, que venía uno tras otro, Shuanyue ya había puesto el 120% de su energía. El momento en que Ianmo bloqueó el espolón óseo. Silbido. Un kunai atravesó la cara de Shuanyue, cortando un agujero en su rostro. El cuerpo transformado por el agua evitó que Shuanyue resultara herido. Pero Shuanyue se quedó atónito por un momento. Al instante, el agua salió a chorros de su mano mágica, alejando a Kimimaro. Luego se dio la vuelta y miró hacia atrás. Un gran grupo de ninjas shinobi de arena saltó desde arriba y rodeó a Shuanyue. A esa edad, tiene mucha fuerza. No debemos dejar con vida a ese niño shinobi de la niebla. Mátenlo ahora. Al mirar a estas personas, los ojos de Shuanyue parecían muy tranquilos. Ignora a Konoha y ven a atacarme. ¿Están locos estos tipos? Estás aquí para lidiar con Konoha, pero yo soy un ninja de Kirigakure. La ira de Shuanyue aumenta constantemente. Estos shinobi de la arena no parecieron darse cuenta de esto, y su número aumentó. Había más de 20 shinobi de la arena que rodeaban a Shuanyue. Kimimaro saltó del agua y vio que Shuanyue estaba dominado por San Shinobi, por lo que no se apresuró a atacar. Kimimaro es una persona muy educada. Incluso cuando se enfrenta a un enemigo, le muestra respeto. En el libro original, cuando Rogle dijo que quería tomar medicina, se detuvo obedientemente y esperó a que Rogle tomara la medicina antes de actuar. Aunque esta vez estaba asediando a Shuanyue, Kimimaro todavía no quería que otros interfirieran en la batalla. Chico, el ninja de mis shinobi está en Konoha en este momento, tienes mala suerte. Hoy tú y Konoha se resolverán juntos. Los shinobi de arena rodearon a Shuanyue. Shuanyue permaneció en su lugar, originalmente para evitar el ataque de Shigeo y Kimimaro, pero la otra parte no tomó ninguna medida. Shuanyue también lo entendió aproximadamente. Estas molestas moscas deberían ser eliminadas primero, y en este momento, ya hay muchos shinobi de Konoha en el lugar, pero no tomaron medidas. En lugar de eso, todos optaron por observar en silencio. ¿Quieres matar a alguien con un cuchillo prestado? Shuanyue está realmente enojado ahora. A Shuanyue no le importan los cálculos de Orochimaru, pero está un poco enojado porque tanto Konoha como los shinobi de la arena están apuntando sus lanzas hacia él. ¿Crees que eres fácil de intimidar? Shinobi de la arena. Y. Estos ninjas de Konoha, ¿no son tus enemigos? En realidad quieren matar a alguien con un cuchillo prestado. Entonces no te culpes. Las comisuras de la boca de Shuanyue se levantaron ligeramente. En ese momento, un ninja shinobi de la arena se abalanzó hacia Shuanyue, y al segundo siguiente Ian Mole atravesó el corazón. Estilo de una espada canción del león. En el momento en que la flor de sangre estalló, Shuanyue abrió repentinamente los ojos al segundo siguiente. Elaki del conquistador. Auge. Elaki del conquistador es inútil para ninjas de élite como Kimimaro, pero sigue siendo muy útil para Xnino Henning como Sandy Shinobi. Al mismo tiempo, también afecta a los ninjas de Konoha. Aki explota. En el momento en que Kimimaro se enredó, solo sintió que en ese momento, era como si un monstruo aterrador de repente se enojara. El momento en que elaki del conquistador explotó. El ninja shinobi de arena que iba al frente de repente perdió el conocimiento y se desmayó en el suelo. Al segundo siguiente, con Shuanyue como centro, los shinobi de arena se desmayaron uno tras otro. Algunos de los ninjas de Konoha en las gradas también cayeron al suelo instantáneamente. Los shinobi de Konoha que todavía estaban despiertos en ese momento estaban atónitos. ¿Qué hizo hace un momento? ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Utilizó alguna técnica desconocida para matar a estos ninjas en segundos? ¿Es una ilusión? No lo vi hacerlo en absoluto. Al ver que sus compañeros también fueron atacados y perdieron el conocimiento, los shinobi de Konoha quedaron en shock por un tiempo. La escena estaba en silencio. Y Orochimaru y Sarutobi Hiruzen en la barrera parecieron sentir el impacto delaki del conquistador. De repente se detuvo y miró en dirección al lugar del examen shinin. ¡Qué poder tan extraño! Orochimaru sonrió mientras decía esto, mientras que el rostro de Sarutobi Hiruzen era solemne. Más que poder, lo que sintió en ese momento era más bien una especie de aura. Hizo que Sarutobi Hiruzen se sintiera como si Shodai hubiera tenido esta aura antes. Pero no fue tan fuerte como esto. ¿Podría ser que el pequeño niño de Miss Shinobi lo estuviera emitiendo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tenga un aura tan fuerte a esa edad? ¿Podría usarse como medio de ataque? Si no pudiera ver la situación de abajo, Sarutobi Hiruzen habría querido averiguarlo. Lo mismo le ocurrió a Orochimaru. La batalla aquí no tiene nada que ver contigo. Si no quieres morir, lárgate. Shuanyue miró con los ojos rojos a los dos ninjas restantes de San Shinobi que aún podían mantenerse despiertos. La otra parte ahora estaba llena de miedo y no tenía ningún espíritu de lucha. Después de escuchar las palabras de Shuanyue, rápidamente saltó del lugar e incluso huyó directamente. Como si realmente tuviera miedo. Shuanyue se dio la vuelta y miró en dirección a Kimimaro y los demás. Cuando lanzó el Aki del conquistador hace un momento, estas personas no atacaron en absoluto. Son muy marciales. Ya nos hemos ocupado del tipo problemático, ahora es nuestro turno. Kimimaro dijo y atacó directamente. Sin dudarlo, no tenía la intención de darle a Shuanyue más tiempo para prepararse. Al segundo siguiente, Shuanyue retrocedió y se lanzó la técnica Shinobi de niebla estilo agua. En cuestión de unas cuantas respiraciones, todo el lugar del examen Shinin se llenó de una espesa niebla. La aparición de la técnica Miss Shinobi significa que Shuanyue va a utilizar técnicas de asesinato silencioso. El objetivo número uno es... Jugo miró hacia arriba y de repente apareció Yanmo, con una corriente de agua que fluía rápidamente, cortándose directamente hacia él. Jugo levantó su mano para bloquear, pero al segundo siguiente la mano izquierda de Shuanyue era como una pistola, apuntando directamente al abdomen de Jugo. Estilo acuático técnica del camión de agua. Estallido. Las gotas de agua penetraron instantáneamente en el cuerpo de Jugo, provocando que éste sufriera un fuerte golpe. Pero esto aún no ha terminado. Estilo de una sola espada canción del león. Sonido metálico. Sonido metálico. Yanmo pasó rápidamente y Shuanyue apareció detrás de Jugo en el momento en que se activó el cuerpo instantáneo de niebla. Una espada. Un enorme agujero se abrió directamente en su pecho y la sangre brotó a borbotones. Jugo miró la figura de Shuanyue, ignoró el dolor y expulsó directamente una gran cantidad de chakra de su cuerpo. Su cuerpo giró a gran velocidad y golpeó a Shuanyue en el abdomen. Después de enviar a Shuanyue a volar, Chengu miró su pecho. Fue cortado así por la espada de Shuanyue. Sin embargo, el siguiente segundo. El sonido del viento rompiendo se escuchó a gran velocidad. Olas de olas cortantes surgieron de la espesa niebla y barrieron hacia Chengu como una tormenta. Silbido. Esuish. Esuish. Las continuas ondas cortantes dejaron cortes en el cuerpo de Chengu, uno tras otro. Shuanyue apareció de repente en el cielo, agitando la hoja de diente de agua en su mano y apuñaló directamente a la cabeza de Chengu. Chengu levantó la cabeza, abrió las manos y roció chakra, y la onda de choque formada por el estallido instantáneo de energía natural golpeó a Shuanyue. Pero en el momento en que Shuanyue fue golpeado, el cuerpo de Shuanyue se convirtió directamente en una corriente de agua y explotó, formando una bola de agua que se disipó en el aire. Chengu sintió que algo andaba mal en ese momento. Un estilo de espada. 36 vientos problemáticos. Las continuas ondas cortantes que aparecieron en la espesa niebla se conectaron en una línea y envolvieron instantáneamente a Chengu como una tormenta. Se escucharon sonidos de cortes continuos y una serie de heridas llamativas aparecieron en el cuerpo de Hugo. El dolor de las heridas hizo que Hugo se volviera loco. Tan pronto como levantó la cabeza, apareció Ian Mo. Hugo agarró a Ian Mo y, a pesar del dolor de la espada que cortaba su brazo, golpeó a Shuanyue con todas sus fuerzas. El cuerpo de Shuanyue explotó nuevamente y se convirtió en una corriente de agua. Estilo agua clon de agua. Hugo se sintió engañado y dio media vuelta. Los brazos de Shuanyue, que parecían muy fuertes, se curvaron en puños, y luego una bola de barrera apareció en sus puños. Estilo agua se activó la técnica de muñeca de agua. El extraño puño mejorado golpeó directamente la cara de Hugo. Un puñetazo. Grieta. Hugo fue golpeado con fuerza contra el suelo. El suelo se sentía vibrar. En ese momento, también se escuchó la voz de Kimimaro. Al girar su cuerpo a gran velocidad y con el estilo especial de los espolones óseos, Kimimaro se convirtió en un enorme molino de viento. La espesa niebla circundante fue disipada directamente. El que quedó impresionado vio que la cabeza de Hugo fue aplastada contra el suelo por el golpe de Shuanyue. Hugo parecía no tener aliento. Los ojos de Kimimaro se entrecerraron levemente. Solo habían pasado unos segundos y Shuanyue mató a Hugo. Por supuesto, no murió al mediodía, pero no estaba lejos de la muerte. Por fin conseguí uno. Shuanyue lentamente apartó los brazos y jadeó. Con la bendición de la técnica ao shuiwan del estilo del agua, Shuanyue sintió que el poder taoísta que acababa de explotar debería ser tres o cuatro veces mayor. Eso significa que se trataba de decenas de miles de poderes taoístas. Un golpe con este tipo de poder, ni siquiera la transformación sabia de Hugo pudo detenerlo. Fue una muerte directa, pero los efectos secundarios no fueron pequeños. Shuanyue se sintió un poco cansada ahora. Esta fue la primera vez que Shuanyue se sintió cansado. El poder que acababa de explotar parecía un poco más allá de la imaginación. Este tipo, ha consumido mucha energía, Kimimaro, aprovecha este momento. Onglian dijo, ignorando por completo a Hugo en el suelo, pero los ojos de Kimimaro nunca dejaron la figura de Hugo. Después de todo, él era un buen amigo de Hugo, ¿cómo podría ser indiferente a la caída de su buen amigo? Mientras estaba distraído, los ojos de Shuanyue estaban fijos en Onglian. El siguiente, eres tú. Se consumió mucha fuerza física. Pero, chakra Shuanyue se sintió bastante lleno. Levantando su mano para quitar el llama de la mano de Chonggu, el cuerpo de Shuanyue se convirtió instantáneamente en una combinación de agua y niebla. Aceleró directamente hacia Onglian. Pareció convertirse en una bola de niebla de agua y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó a los alrededores de Onglian. En el momento en que apareció el cuerpo de Shuanyue, tres corrientes de agua dibujaron arcos extraños en el aire desde diferentes direcciones y se concentraron hacia Shuanyue. Al mismo tiempo, los clones de agua saltaron de estas corrientes de agua y siguieron corriendo hacia Onglian. Las habilidades físicas de Onglian no eran débiles, pero en comparación con Shuanyue, eran demasiado diferentes. Después de que se acercó el primer clon de agua, atacó continuamente y reprimió a Onglian. Cuando llegó el segundo clon de agua, Onglian fue pateado directamente, y el tercer clon de agua llegó en el momento de ser golpeado. Continuos y fuertes golpes golpearon la espalda de Onglian. Onglian estaba un poco abrumada por la paliza constante. Después de todo, como mujer, era mucho peor que Chougo y Kimimaro en habilidades físicas. La especialidad de Onglian seguía siendo el ninjutsu. Estilo cristal activado. Estilo cristal técnica Dios de Dios. Varias líneas rectas aparecieron frente a Onglian y los cristales formados golpearon directamente a los clones de agua. Los tres clones de agua desaparecieron y se convirtieron en salpicaduras de agua. La crisis de Onglian aún no se había resuelto y él regresó. De repente, una mirada de horror apareció en los ojos de Onglian. Estilo acuático. Técnica de cascada. La aterradora corriente de agua se extendió y las asombrosas olas gigantes tenían más de 10 metros de altura. Esta escala de ninjutsu de estilo acuático se realizó en un lugar sin agua. Sin mencionar el chakra consumido, el hecho de que Shuanyue pudiera acumular tanto chakra en poco tiempo fue suficiente para sorprender a Onglian. Pero fue mucho más que eso. Las piernas de Shuanyue se convirtieron en agua y liberaron agua continuamente para formar una técnica de cascada que barrió hacia Onglian. Ambas manos también se convirtieron en agua, liberando la técnica bomba del dragón de agua estilo agua. El feroz dragón de agua voló instantáneamente, y esta vez, Shuanyue tuvo algo de tiempo para prepararse para la bomba de dragón de agua, que ya era del tamaño de una bomba de dragón de agua normal. Y parecía ser aún más grande, dos bombas de dragón de agua barrieron instantáneamente, cruzando la cascada y llegando primero a los lados izquierdo y derecho de Onglian. Los dos dragones de agua abrieron la boca y se prepararon para morder a Onglian al mismo tiempo. Onglian rápidamente formó un sello y dos columnas de cristal se elevaron directamente. Bloqueó el impacto de la bomba del dragón de agua en ambos lados, pero era obvio que las columnas de cristal que acababan de aparecer tenían signos de rotura y se habían agrietado. No pudo soportar en absoluto el feroz impacto de la bomba del dragón de agua, y en el momento en que la técnica de la cascada lo barrió, Onglian fue arrastrado por la corriente de agua y golpeó con fuerza la pared detrás. En ese momento, Kimimaro abrazó el cuerpo de Chongwu y saltó a las gradas, evitando el ataque de Shuanyue. No quería escapar, sino que quería dejar a Jugo a un lado primero y preparar algo para que Jugo se recuperara. Lo que podía recuperar a Jugo era naturalmente un humano. En ese momento, Onglian, quien fue golpeado por la corriente de agua, realizó ninjutsu directamente. Estilo cristal técnica del dragón que rompe cristales. Un enorme dragón de cristal surgió directamente de la superficie del agua. El dragón de agua que se precipitó hacia el cielo parecía querer deshacerse de la restricción del flujo de agua. Tanto flujo de agua ha convertido el lugar donde se realiza el examen Chinin en un estanque. Este entorno es perfecto para Shuanyue, por lo que es imposible para Onglian escapar tan fácilmente. El cuerpo de Shuanyue se elevó al cielo en un instante. Debido al gran consumo de fuerza física, Shuanyue utilizó el estado de atomización de agua, que era mucho más rápido que Onglian. El siguiente segundo después de que Shuanyue se apresuró, comenzó a sellar. Estilo tierra-pared de matriz de tierra. Shuanyue escupió arcilla en un círculo en la parte superior de la pared sobre el lugar. Al segundo siguiente, la arcilla comenzó a crecer rápidamente, como si se hubiera expandido, y bloqueó directamente el cielo. Aunque no puede resistir el ataque por mucho tiempo, todavía es imposible romperlo con unos pocos ataques. Onglian se detuvo y miró a Shuanyue flotando en el aire. Justo cuando quería decir algo, Shuanyue convirtió una mano en una pistola. Estilo acuático-técnica del camión de agua. Estallido. Cuando Onglian saltó, quiso evitar el ataque de Shuanyue, pero al segundo siguiente la técnica del camión de agua de Shuanyue apuntó al dragón de cristal bajo sus pies. Bajo el ataque del camión de hierro de agua, el dragón de cristal comenzó a agrietarse y parecía que estaba a punto de romperse. Onglian inmediatamente controló al dragón de cristal para morder a Shuanyue. Pero al segundo siguiente, el dragón de cristal atravesó a Shuanyue y se estrelló contra la pared y se rompió en pedazos. El cuerpo de Shuanyue se convirtió en niebla de agua y evitó el ataque sin moverse. Ella no tenía entidad alguna. Con la ayuda del ninjutsu de cristal-style, a Shuanyue no le importó nada excepto el sello. Sus piernas se convirtieron en niebla de agua y se precipitaron hacia Onglian, y sus manos liberaron el estilo agua-espada-colmillo de agua. En cuanto a Ian Mo, Shuanyue ya lo había tragado con barro y lo había almacenado en su cuerpo. Debe utilizarse inesperadamente. La espada de colmillo de agua cortó a Onglian continuamente, y Onglian cayó directamente sobre la pared y corrió rápidamente por ella. Pero al segundo siguiente, las enormes olas que surgieron formaron directamente una tormenta de agua, y el fuerte viento formado por el movimiento hizo que los pasos de Onglian se detuvieran. El clon de agua saltó de la tormenta de agua. El retorno a la vida se integró en el efecto de la técnica del agua. El flujo de agua liberado se puede controlar siempre que se integre en la conciencia de Shuanyue. Por eso se formó la tormenta de agua. Los clones de agua se liberaron con éxito del cuerpo atomizado de Shuanyue, y luego salieron directamente de la tormenta de agua, rodeando a Onglian que la estaba forzando. Onglian observó a los clones de agua que atacaban desde todos los lados, y convirtió continuamente los cristales en shurikens y los arrojó a estos clones de agua. Aunque bloqueó a un grupo de clones de agua, no pudo bloquearlos por completo. Un puñetazo, dos puñetazos. En apenas unos segundos, Onglian recibió cinco o seis golpes cuando se deshizo de los clones de agua. Al segundo siguiente, el cuerpo de Onglian cayó de la pared, mostrando un estado de caída con la espalda hacia el suelo, pero rápidamente estaba formándose ellos con ambas manos. Maldito niño. Prueba este movimiento. Sin embargo, cuando estaba formándose ellos, Shuanyue no tenía intención de detenerla. Porque, Onglian sintió instintivamente que algo andaba mal. Parecía que había algo detrás de ella. Giró la cabeza y miró hacia abajo. El dragón de agua formado por el flujo de agua de abajo era dos o tres veces más grande que antes. El dragón de agua que saltó del suelo la mordió instantáneamente y se precipitó hacia arriba. Auge. La pared de formación de tierra liberada por Shuanyue fue perforada instantáneamente. Bajo el enorme impacto, acompañado por el rugido de la explosión de la roca, Kimimaro en el escenario vio que el dragón de agua fue lanzado directamente al cielo y voló a una altura de casi 100 metros antes de disiparse repentinamente. Y el cuerpo de Onglian cayó a un lugar fuera del lugar. A esta altura, si cae así, solo queda un camino, y es la muerte. Kimimaro no esperaba que en tan poco tiempo, Shuanyue realmente resolviera el problema de Onglian. Solo ha pasado poco tiempo. El límite del linaje del estilo cristal de Onglian, bajo Orochimaru-sama, su poder de combate integral es incluso más fuerte que el de Hugo entre todas las personas. Hugo solo confía en su físico especial para tener un fuerte poder de combate cuerpo a cuerpo. Pero Onglian es diferente. Su ninjutsu de estilo cristal es muy poderoso, y en ese momento, Onglian, quien fue expulsada del lugar del examen Chinin, no sabía si estaba viva o muerta. En ese momento, la pared de flujo de tierra de Shuanyue se rompió y el flujo de agua de abajo desapareció gradualmente. Shuanyue simplemente saltó y se paró en el borde del lugar. Al darme la vuelta, vi a Kimimaro en el lado opuesto. Aquí. Hugo fue acorralado por la otra parte, y su respiración era mucho más estable. Parece que no atacó ni se asedió con Onglian antes para salvar a Hugo. Esto también me dio la oportunidad de derrotarlos uno por uno. No esperaba que Hugo y Onglian pudieran ser derrotados por ti uno tras otro. Dijo Kimimaro, y el sello maldito en su cuerpo comenzó a brillar. En ese caso, parece que tengo que ir con todo. Aunque Shuanyue no conocía los detalles exactos de la enfermedad del linaje de The Ad Bone Pulse, podía adivinarlo aproximadamente. Si se usa el pulso de hueso muerto con tanta frecuencia, obviamente conducirá a Kimimaro a la muerte paso a paso. Y Shuanyue. Mirando a Kimimaro, ¿alguna vez pensaste en volver a Kirigakure? La repentina pregunta dejó a Kimimaro un poco aturdido. ¿Kirigakure? Kimimaro miró a Shuanyue. ¿Qué sentido tiene volver a ese lugar? Shuanyue simplemente preguntó casualmente, y en realidad no esperaba traer de regreso a Kimimaro. Después de todo, no todos los ninjas desertores son como Momochizabuza. Kimimaro estaba desanimado porque todos los miembros de su clan habían muerto y él era el único que queraba. El sentido de pertenencia de Kimimaro a Kirigakure puede no ser alto. Ahora considera a Orochimaru como todo, e incluso está dispuesto a sacrificarlo todo. A menos que una persona así sea controlada por la fuerza, ¿cómo se le puede llamar de vuelta? En comparación con Kirigakure, creo que es mejor seguir a Orochimaru-sama. Deberías venir tú también. Ozuki Genhetsu. Orochimaru-sama puede darte un poder más fuerte y tu talento puede ser mejor utilizado bajo el mando de Orochimaru-sama. Obviamente, la habilidad de Kimimaro para engañar a la gente es muy inferior a la de Orochimaru. Genhetsu sonrió levemente. No es necesario. Mientras decía eso, Ian Mo en su mano disparó instantáneamente el mango de un cuchillo, y Genhetsu ajustó suavemente su respiración. Su fuerza física se restableció ligeramente y su poder de combate aumentó mucho. Pero también quiero agradecerte. Genhetsu miró a Kimimaro, si no fuera por tu apariencia, no habría dominado el uso de mi propio poder tan rápido. En un corto periodo de tiempo, Genhetsu obtuvo una cantidad desconocida de poder, esgrima, habilidades físicas, ninjutsu y poder de fruta del diablo. Aki de observación, Aki del conquistador. Estos poderes son naturalmente útiles cuando los usa solo Genhetsu, pero no son tan efectivos cuando se usan en combinación. Gracias a la presión de los tres, Shuanyue integró rápidamente estos poderes. Los mismos movimientos, pero ahora Shuanyue se siente un poco diferente. Kimimaro frunció el ceño, el mundo de los genios es diferente al de la gente común. También puede sentir los cambios en Shuanyue, desde los movimientos iniciales que eran un poco incómodos. Los movimientos cambiantes tuvieron cambios obvios. Ahora no puede ver qué movimientos usará Shuanyue para enfrentar el próximo ataque. Taijutsu. O ninjutsu. O tal vez una técnica secreta. Esto es progreso. Y el progreso de Shuanyue sigue siendo tan aterrador. El sello maldito se está extendiendo y el cuerpo de Kimimaro gradualmente se vuelve negro y marrón. Y este color significa que la segunda etapa del sello maldito está activada. También se puede decir que el chakra del sello maldito en el cuerpo de Kimimaro es el chakra de la técnica de hadas, que se vuelve más intenso. Agarrando la columna de su espalda con su revés, Kimimaro de repente tomó una bocanada de aire frío y luego sacó su columna. Pulso de hueso muerto danza de la flor de alambre de hierro. Usando la columna como arma, puede convertirse en un látigo largo o en una lanza para atacar. La columna vertebral también es el hueso más resistente. Shuanyue también lanzó la espada colmillo de agua al mismo tiempo, condensando el flujo de agua en Ianmo. Un flujo de espadas. 36 vientos problemáticos. La ola cortante formada en un instante se precipitó directamente en dirección a Kimimaro. En ese momento, los shinobi de Konoha en las gradas estaban cargando a sus compañeros desmayados, pero al segundo siguiente, sonó el rugido de la colisión, y la columna en la mano de Kimimaro se agitó como un látigo largo, dispersando instantáneamente la onda cortante de Shuanyue. Los ojos de Shuanyue se encogieron levemente. Parecía que un simple corte físico no podría lastimar a Kimimaro, especialmente cuando el oponente activaba el segundo estado del sello maldito. Se necesitaba un movimiento más poderoso. Al mirar el agua fluyendo sobre Ianmo, Shuanyue tuvo una nueva idea. Levantó la mano y agarró el flujo de agua en la espada de Ianmo. El flujo de agua fue atrapado directamente por Shuanyue como si fuera masa, formando un semicírculo en el aire. Shuanyue simplemente levantó su mano y golpeó el flujo de agua. En un instante, varias columnas de agua volaron directamente y se dispararon rápidamente en dirección a Kimimaro. Karate Fish Manonda de Armas Grupo Lluvia Kimimaro frunció el ceño ligeramente. Ninjutsu Por las acciones de Shuanyue en este momento, debería ser un ninjutsu, pero no es como un ninjutsu ordinario, sino más bien como una habilidad física. La flor de alambre de hierro en su mano es muy grande, y la poderosa fuerza hace que Kimimaro sienta que este no es un ninjutsu ordinario. Parece ser una fusión de ninjutsu y habilidades físicas. El siguiente segundo. Se escuchó un sonido rápido de viento rompiendo. Navaja. Shuanyue barrió directamente desde el lado de Kimimaro. Estilo de una espada canción del león. Al mismo tiempo, la hoja que cortó Shuanyue estaba cubierta con el efecto de la hoja de diente de agua. Se escuchó el sonido de un corte y se hizo un pequeño corte en el hombro de Kimimaro. Pero los huesos se curaron rápidamente y no causaron mucho daño. Y la flor de alambre de hierro en la mano de Kimimaro también aprovechó este momento para apuntar a Shuanyue. Al instante se convirtió en la forma de una lanza de hueso y apuñaló a Shuanyue directamente. El cuerpo se convirtió en agua para evitarlo, pero el ataque de Kimimaro no tenía intención de detenerse en absoluto. El chakra del sello maldito se desbordó. Si se golpea este tipo de chakra, la técnica de transformación de agua de Shuanyue se verá perturbada durante mucho tiempo. A falta de un movimiento poderoso para matar de un solo golpe, Shuanyue está algo indefenso. Ahora parece que solo hay una manera de lidiar con este tipo. Aunque es solo una idea tengo que probarlo ahora. Shuanyue fue muy claro sobre el corte de ahora. La defensa del oponente se ha mejorado a un nivel superior y ya no es fácil de romper. En este caso, es bastante difícil derrotar a Kimimaro con la fuerza actual de Shuanyue. Me temo que la única forma de derrotar a Kimimaro es retrasar el tiempo para que Kimimaro no pueda mantener el poder del segundo estado del sello maldito. Solo entonces se podrá derrotar a Kimimaro, es decir, retrasar el tiempo. Aunque Shuanyue puede darse el lujo de demorarse, es demasiado descarado ganar de esa manera. Shuanyue no quiere derrotar a Kimimaro de esta manera. Shuanyue, que dejó de atacar, hizo que Kimimaro se preguntara por qué no continuaba. Y Kimimaro pudo ver que Shuanyue parecía estar pensando en cómo derrotarlo, y Kimimaro gradualmente comenzó a entusiasmarse con tal enemigo. Enemigos como Shuanyue no solo son del agrado de Kimimaro, sino que también son bastante admirados. Sabiendo que usó un poder especial para mejorar su fuerza, la mejor opción es retrasar el tiempo y esperar a que consuma su fuerza física. Pero Shuanyue todavía quiere derrotarlo de frente. Esto hizo que Kimimaro lo admirara. Pero fue precisamente porque reconoció a Shuanyue que Kimimaro no lo tomaría a la ligera, sino que sería más serio. Como Shuanyue no tomó la iniciativa de atacar, Kimimaro tomaría acción. Al instante, diez dedos dispararon balas de hueso, que llegaron rápidamente a través del viento. Shuanyue levantó la cabeza y cortó. Varias oleadas de corte consecutivas bloquearon fácilmente estas balas de hueso. Y al segundo siguiente, Kimimaro, agitando la flor de alambre de hierro, llegó frente a Shuanyue. La flor de alambre de hierro, que se transformó de una lanza de hueso a un látigo largo, envolvió directamente a Shuanyue. Varios clones de agua aparecieron repentinamente detrás de Shuanyue. Los clones de agua corrieron hacia Kimimaro, y los clones de agua que podían suprimir a Onglian no eran lo suficientemente buenos a los ojos de Kimimaro. Los clones de agua podrían resolverse fácilmente. Solo se necesitó un látigo para dispersar directamente los clones de agua de Shuanyue. Y Shuanyue aprovechó este momento para saltar directamente al aire. En ese momento, Kimimaro miró a Shuanyue en el aire, y también aceleró sus pies, y los huesos de su cuerpo explotaron de repente. Los espolones óseos crecieron directamente de todas las articulaciones y toda la persona se precipitó hacia Shuanyue en el cielo. En ese momento, Shuanyue abrió la boca. Estilo acuático técnica de cascada. Auge. El chorro de agua que brotó se dirigió instantáneamente hacia Kimimaro. Aunque el impacto fue asombroso, Kimimaro lo ignoró por completo y levantó la mano. Los huesos que crecieron detrás de él se condensaron directamente en su brazo. Formando un enorme taladro, los huesos también rociaron un flujo de aire asombroso. El taladro giró rápidamente y se precipitó hacia Shuanyue, y la técnica de cascada de Shuanyue también se rompió directamente. Resistiendo la fuerza del impacto, perforó una salida del flujo de agua. Y Shuanyue abrió sus cinco dedos directamente en el siguiente segundo, apuntando en dirección a Kimimaro. Bola de barrera. La bola de barrera que se expandió instantáneamente envolvió directamente a Shuanyue y Kimimaro, y no fue tan simple como envolverlos. Y esta bola barrera era muy grande, cubriendo casi todo el lugar del examen Chinin. El agua de la boca de Shuanyue seguía brotando locamente, y en una docena de segundos estaba a punto de llenar toda la bola de barrera. En ese momento, Kimimaro, quien cayó al agua, pareció haber entendido lo que Shuanyue quería hacer. Aunque la enorme bola de barrera no es tan grande como la técnica de la prisión de agua gigante realizada por Osigaki Kisame. Pero también es la mitad del tamaño. Shuanyue no puede realizar la técnica de la prisión de agua como Kisame, y no hay forma de realizar la técnica de la prisión de agua con él mismo como centro. Shuanyue, quien también cayó al agua, miró a Kimimaro en el agua. Kimimaro frunció el ceño y miró a Shuanyue. Shuanyue creó un lugar así. El propósito era muy simple. Solo quería usarlo para realizar algún tipo de técnica. Entonces se ataca a sí mismo y se derrota a sí mismo. Pero Kimimaro estaba un poco confundido porque el poder en el agua era más limitado. Incluso si Shuanyue fuera un ninja de estilo acuático de gran maestro, ¿qué podría hacer en el agua? Y al segundo siguiente, la conciencia de Shuanyue se fusionó con el flujo de agua. El flujo de agua en la bola de barrera comenzó a girar rápidamente. Al principio, era solo una rotación lenta, pero un segundo, dos segundos, tres segundos, después de diez segundos, la velocidad del flujo de agua ya era un poco aterradora. Se formó un uzumaki enorme, pero Shuanyue se movió a gran velocidad en el agua. Kimimaro quedó atónito por la postura flexible. Y debido a la supresión del flujo de agua, quedó básicamente fijado en el centro de la bola de barrera. No había forma de moverse. Pero sin importar qué ataque quisiera usar Shuanyue a continuación, lo único que Kimimaro podía hacer era defenderse. Se activó de ad bone pulse, los huesos crecieron y se conectaron, y una bola blanca se formó directamente a su alrededor. Envolvía a Kimimaro en él. La pelota fue reprimida por uzumaki en el agua y giró más rápido. Kimimaro hizo todo lo posible para asegurarse de no marearse con la pelota. Y Shuanyue aceleró frenéticamente afuera. Shuanyue, que tiene el talento de la tribu de los hombres peces, también puede moverse con flexibilidad en el agua, incluso más rápido que en la tierra. La aceleración de rotación permite a Shuanyue acumular potencia continuamente. Estilo acuático técnica de muñeca Aosui. Las paredes dobles de Shuanyue aumentaron directamente en un círculo, sosteniendo a Ian Mo con ambas manos. Los ojos de Shuanyue estaban fijos en la bola blanca en el centro. De este movimiento dependerá si funciona o no, Kimimaro. Estilo de una sola espada. Muñeca Aosui turbina. ¡Qué risa! El flujo de agua que giraba rápidamente cambió repentinamente su trayectoria y uno de los flujos de agua cambió rápidamente su trayectoria hacia el centro. Y Shuanyue también aceleró frenéticamente a lo largo de este flujo de agua, pero dibujó un semicírculo y luego cambió al centro. Ian Mo cortó la bola de hueso de Kimimaro. Ahogo. En el momento en que la bola de barrera se rompió, el flujo de agua en el interior explotó de repente. Con el lugar del examen Chinín como centro, parecía una tormenta repentina en un radio de 100 metros. Y bajo la lluvia, el cuerpo de Kimimaro cayó lentamente del aire. En ese momento, el estado del segundo sello maldito estaba retrocediendo. Una herida llamativa en su pecho emergió lentamente, y la sangre se filtró y tiñó su pecho de rojo sangre. Y esta escena fue vista por innumerables ninjas de Konoha. Miraron a Shuanyue, viéndola caer en las gradas. Un golpe en el lado opuesto, Kimimaro se estrelló directamente contra las gradas con un crujido. Llovía a cántaros, pero nadie hablaba. En ese momento reinaba un silencio especial. Felicitaciones al anfitrión por derrotar a la élite pirata de frente. Recompensa. Fragmentos de fruta de choque. Allá viene, allá viene. La habilidad de Shock Fruit. Aunque es solo uno de ellos, esta es la habilidad de Shock Fruit. La fruta con mayor poder destructivo en el mundo pirata. Aunque solo conseguí un fragmento. Pero Shuanyue todavía tiene una recompensa en su mano que no ha sido utilizada. La habilidad de la fruta del diablo se ha mejorado. Después de la mejora, Shuanyue puede obtener la habilidad completa de la fruta con solo un fragmento de fruta. Y la habilidad de Shock Fruit. Shuanyue siente que la viabilidad de usar esta habilidad de la fruta para mejorar también es muy alta. De esta manera, la habilidad de Shock Fruit se puede obtener completamente en el verdadero sentido. Pero, fruta mica, Shuanyue la quiere más. Entonces sería un problema si Shuanyue no quisiera la capacidad de ataque del pervertido. Felicitaciones al anfitrión por obtener el fragmento de fruta de choque. Choque aéreo. El choque aéreo puede provocar que las vibraciones del aire ataquen. Entonces esto es justo, se obtiene la habilidad de ataque más deseada de Shuanyue, Shock Fruit. La habilidad de choque aéreo se utiliza mejor para enfrentarse a los enemigos. En realidad, sea shock y artquake no son muy útiles para Shuanyue. Este no es el mundo de los piratas, es el mundo de los ukage. El choque de aire es suficiente. Parece que la habilidad mejorada de la fruta del diablo puede continuar por un tiempo hasta que Shuanyue obtenga la fruta del diablo que lo satisfaga. En ese momento, Shuanyue apretó los puños y sintió el poder de la fruta del choque en su cuerpo. De repente se sorprendió un poco. Si hubiera obtenido esta habilidad antes, habría sido mucho más fácil derrotar a Kimimaro. Mientras pudiera dar un puñetazo y causar una descarga aérea, Kimimaro básicamente podría ser declarado derrotado directamente. Shuanyue no necesitó gastar tanto esfuerzo para derrotar a Kimimaro. Shuanyue asintió con satisfacción. Básicamente, se puede decir que este poder es el truco de ataque más fuerte de Shuanyue en esta etapa. Con la mejora del poder Tao, aunque no se puede mejorar la capacidad de la fruta, se puede mejorar aún más el poder de la explosión de la fruta debido al aumento de fuerza. Si se obtiene la habilidad de fruta completa, la habilidad de fruta también mejorará. Sumar ambos resultará aún más aterrador. En este punto, Shuanyue estaba un poco indefenso. Además de obtener la fruta del diablo completa, ¿no hay otra forma de mejorar la capacidad de los fragmentos de fruta? Obtén fragmentos de recompensa para fortalecer, lo que puede mejorar el poder de los fragmentos de habilidad de la fruta. ¿Es cierto? Pero lo ocultan y no lo explican activamente, así que hay que preguntarse. Shuanyue suspiró, parece que tiene que encontrar más tareas y activarlas para obtener más recompensas. Shuanyue no necesita todas las habilidades de la fruta del choque, pero si puede fortalecer el poder del choque aéreo, es básicamente equivalente a obtener una fruta del diablo completa. Las demás habilidades son inútiles para Shuanyue. Sin embargo, este no es el caso. Auge. De repente, una luz roja aterradora pasó por encima de la cabeza y luego explotó directamente debajo de la roca ocaje. De repente, una gran área de los edificios de Konoha se convirtió en cenizas en un instante. Entonces el fuerte viento retrocedió y una terrible tormenta barrió el cielo sobre el examen Chinin. Shuanyue miró la luz roja hace un momento. ¿Eso es? ¿Bomba bestia con cola? ¿Es una cola? Shuanyue frunció el ceño. Esto no es bueno, es muy peligroso quedarse en Konoha en esta situación. Aunque Shuanyue ahora piensa que es bastante fuerte, todavía es inferior a Tailet Beast Bomba. Sería mala suerte si le golpearan. Tenía que irse de Konoha rápidamente. Aunque Shuanyue también quería ver la batalla entre la tercera generación y Orochimaru, decidió olvidarlo. Salvarle la vida es más importante. Puedes ver las batallas en cualquier momento. Shuanyue simplemente dio un paso. El siguiente segundo. Arma antigua detectada, por favor anfitrión para suprimir el arma antigua. Tarea para reprimir el arma ancestral de una cola. Recompensa de la tarea. Zoan bestia mítica pájaro fruta de pájaro fragmento de fruta de forma de fénix llama inmortal. Maldición. Shuanyue se quedó sin palabras. ¿El sistema considera que One Tail es un arma antigua? Esta antigua arma tiene un buen poder destructivo, pero aún está lejos del arma antigua del mundo pirata que puede destruir el mundo en cualquier momento. Puede que Nine Tails tenga la habilidad de destruir el mundo, pero olvídate de One Tail. Shuanyue se quejó en su corazón. Pero esta recompensa, es muy atractiva. Y me habló directamente de la recompensa, el fragmento de la fruta del fénix, la llama inmortal. Con esta habilidad, sería difícil morir incluso si quisiera. Mientras mi fuerza física siga ahí, entonces básicamente mientras no me maten instantáneamente, el riesgo de muerte se reduce infinitamente. Shuanyue pensó y suspiró. ¿No es solo One Tail? Si no puedo lidiar con Nine Tails, ¿aún puedo lidiar con One Tail? Shuanyue saltó y se convirtió en una corriente de agua, corriendo hacia el exterior de la sala de exámenes. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Vi la posición de One Tail en el aire. Después de todo, es difícil ignorar un cuerpo tan grande. La posición actual está en el borde del pueblo de Konoha. Obviamente, está guiado deliberadamente por los ninjas de Konoha, de lo contrario, One Tail no podría correr hacia afuera. Pero aún así, muchos edificios en Konoha se han derrumbado a lo largo del camino, y hay innumerables cadáveres en el camino. Incluidos los Shinobi de Konoha y los civiles. Los ninjas de Sunagakure parecían haber sido reprimidos por la mayoría de ellos, y solo un pequeño número de ninjas San Shinobi todavía resistían obstinadamente. Puede que estuvieran esperando que su cuarto Kaze Kage matara al tercero Kage de Konoha, pero no sabían que su cuarto Kaze Kage había muerto hacía mucho tiempo. Cuando Shuanyue pasó por una ruina, Chojuro apareció de repente y parecía que tenía mucho polvo en la cara. Frente a él, Kankuro respiraba con dificultad. Obviamente, los dos estaban peleando, pero Chojuro tenía la ventaja, pero la situación no se veía bien. Por otro lado, Yuujuli estaba peleando con Temari. Shuanyue se quedó un poco sin palabras. ¿Por qué pelearon? ¿Están todos los ninjas de Sunagakure enfermos? ¿Dejaron a los ninjas de Konoha solos y se quedaron mirando a la gente de Kirigakure? Shuanyue cayó del cielo y destrozó al instante la marioneta de Kankuro con una patada. La marioneta anterior había sido destrozada por Chojuro. Y ahora la última arma también fue destruida por Shuanyue. Kankuro se quedó allí aturdido, mirando a Shuanyue que apareció de repente. Abrió la boca. Shuanyue se dio la vuelta y levantó la mano para disparar. Estilo acuático técnica del cañón de agua. Estallido. La gota de agua penetró el pecho de Kankuro y lo mató instantáneamente. Kankuro cayó al suelo y perdió el conocimiento instantáneamente, arrojando una bocanada de sangre y cayendo al suelo. Y Shuanyue no lo mató directamente, sino que simplemente lo hizo perder el conocimiento. En ese momento, Shuanyue miró a Chojuro del lado. ¿Por qué peleaste con él? Chojuro jadeó y dijo impotente. Estos dos tipos, acabamos de salir del lugar del examen Chinin y nos atacaron directamente. Y nos persiguieron sin descanso y no tenían intención de dejarnos ir. No sé por qué tuvieron que atacarme. Está bien. Parece que esto es un misterio, pero no necesariamente tienen que haber demasiadas razones. Quizás a Temari y Kankuro simplemente no les gusten, y no es imposible aprovechar la oportunidad para matarlos. Pero en este momento. La batalla entre Yu 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 Li y Temari continúa a lo lejos. Aunque Yu 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 Li tiene la ventaja, todavía es difícil derrotar a Temari. Ve a ayudar a Yu 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 Li. Al escuchar esto, Chojuro asintió primero y de repente se giró para mirar a Shuanyue. ¿Qué pasa contigo? Shuanyue miró a Wantai a lo lejos. Tengo algo más que hacer. No te dejes matar. Al oír esto, Chojuro asintió. Tú también, no puedes estar en problemas, y Konoha es tan peligrosa, vamos y regresemos a Kirigakure. Shuanyue sonrió. Originalmente, había planeado esto, pero hay una cosa más que hacer antes de irme. Mientras decía esto, Shuanyue se convirtió directamente en niebla de agua y se precipitó hacia el cielo y voló a la distancia, mientras Chojuro no entendía lo que Shuanyue iba a hacer. Como Shuanyue no lo dijo, Chojuro no preguntó. Después de ayudar a Yu 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 Li a resolver el problema del enemigo, tuvieron que abandonar Konoha rápidamente, Konoha ahora era demasiado caótico. Quedarse aquí es buscarse problemas. Otros no tienen tiempo para ocuparse de ellos ahora. En dirección a Wantai, el rugido continuó. Cuando Shuanyue llegó corriendo aquí, vio que muchos ninjas murieron de una manera muy miserable, lo que era diferente de las escenas vistas en el anime. En el anime, no verás una escena de campo de batalla tan horrible. Una cola. Al principio, Shuanyue pensó que no era nada. Entre todas las bestias con cola, Shuanyue pensó que solo las de 9 colas y 8 colas eran poderosas. Las otras bestias con cola no merecían ninguna mención. Sin embargo, hoy en día parece que no es así. Esto ya no es anime. El aterrador poder destructivo de las bestias con cola no es rival para los ninjas comunes. Incluso quedarse quieto y lanzar ataques de ninjutsu contra ninjas comunes no causará ningún daño a las bestias con cola. Esta es la realidad. De repente, Shuanyue miró hacia una ruina. Sarutobi Asuma estaba medio arrodillado en el suelo entre las ruinas. Había un enorme bloque de cemento presionando su espalda. Parecía depender de su fuerza de voluntad para persistir, y debajo de su cuerpo había dos niñas que no parecían tener más de 3 o 4 años. Como jnin de élite de Konoha, no se sentiría tan avergonzado en el peor de los casos. Pero si se tratase de salvar a la gente, sería otra cosa. No solo Sarutobi Asuma, Shuanyue también vio a muchos ninjas morir trágicamente en las ruinas. No tenían forma de resistir los ataques de las bestias con cola. Un ataque a gran escala solo significaría la muerte. Suspiró en silencio. Frente a una verdadera bestia con cola, este poder de ataque es realmente antiguo y poderoso. Cuando Shuanyue finalmente llegó al campo de batalla de One Tile, había más shinobi de Konoha muertos y heridos alrededor. No es de extrañar que todo Konoha odie Naruto y al 9 colas. Puedes imaginar cuántas personas murieron cuando 9 colas se volvió loco en Konoha. Y ahora, One Tile Shukaku cayó casualmente y 5 o 6 personas comunes murieron instantáneamente. Aunque había ninjas alrededor intentando atraer la atención de One Tile, fue una lástima que One Tile ni siquiera los mirara. Porque su ataque al principio fue completamente indoloro. Shuanyue estaba un poco confundida. No debería estar Kakashi aquí. Porque Kakashi, quien es conocido por ser 50-50 en todo, no está aquí. En este momento, Kakashi está corriendo con Naruto, apresurándose hacia la ubicación del equipo desellado de Konoha. Porque Naruto frente a él está rebosante de chakra de 9 colas. Si 9 colas también se volviera loco en este momento, sería un desastre devastador para Konoha. Si una cola y 9 colas pelean, entonces Konoha se convertirá directamente en un campo de batalla, y toda la aldea de Konoha puede ser destruida en ese momento. Entonces, después de que Kakashi descubrió que algo andaba mal con Naruto, su primera opción fue llevárselo y luego buscar miembros del equipo desellado de Konoha para ayudar. De lo contrario, podría salir 9 colas. En ese momento, Shuanyue observó otro golpe de palma, y un grupo de humanos comunes estaban a punto de convertirse en pasta de carne. Shuanyue suspiró. Aunque no eran civiles de Kirigakure, no podía ignorarlos. Bola de barrera. Al segundo siguiente, la bola de barrera se extendió y envolvió directamente a estas personas, y la gran mano de Wantail cayó y fue bloqueada por la bola de barrera. Incluso debido al poder de Wantail, la bola de barrera rebotó directamente. Mientras volaba, Shuanyue aprovechó la oportunidad para desbloquear la bola de barrera cuando ésta aterrizó, lo que permitió que los aldeanos de Konoha que estaban adentro escaparan. Wantail frunció el ceño y estaba un poco enojado, maldita sea, ¿quién es? Aquellos que obstaculizaron mi bien fueron aboceteados hasta la muerte por este abuelo. En ese momento, Wantail Shukaku de repente notó una nube de niebla de agua flotando. ¿Qué truco? ¿Crees que podrás ocultármelo de los ojos? Con un movimiento de cola, la rápida tormenta sopló directamente hacia Shuanyue. Shuanyue cayó del cielo y, después de un hermoso salto, aterrizó. Los shinobi de Konoha que los rodeaban tenían una mirada de sorpresa en sus ojos. ¿Quién es esta persona? ¿Un ninja de Miss Shinobi? ¿Qué está haciendo aquí? Con Wantail volviéndose loco, ¿habrá ninjas que vengan a ese lugar a ver la diversión? Si fuera un ninja de Konoha, estaría bien, pero ¿qué hace un ninja de Miss Shinobi aquí? Estaban desconcertados y Wantail Shukaku también estaba muy confundido. Niño. ¿Kirigakure? ¿Qué estás haciendo en Konoha? ¿Salvaste a esos malditos reptiles ahora mismo? Shuanyue miró a Shukaku. Sí, soy yo. Lo que hago en Konoha no tiene nada que ver contigo. De hecho soy un ninja de Kirigakure. Ozuki sui Getsu. Ozuki. Wantail Shukaku frunció el ceño. ¿Eres del mismo clan que el segundo Mizukage? Muy bien. Ya que quieres salvar a esos malditos reptiles, entonces serás tú quien pague por sus vidas. Auge. La enorme palma golpeó ferozmente a Shuanyue. Shuanyue levantó su mano y al instante el agua brotó de su brazo, estilo agua barrera de agua. La defensa del flujo de agua bloqueó el ataque de Wantail Shukaku. La palma que rebotó por el flujo de agua hizo enojar aún más a Shukaku. ¿Buscas la muerte? De repente se dio una palmada en el abdomen y una gran cantidad de flujo de aire se condensó instantáneamente desde la boca de Wantail Shukaku para formar un cañón de aire. Estilo de viento practica balas de aire. El terrible cañón de aire se precipitó directamente hacia Shuanyue, y explotó instantáneamente cuando golpeó, y el suelo de repente se hundió en un enorme pozo. Es imposible bloquear un ataque de este tipo. Mucho antes de que estallara el ataque de Wantail Shukaku, Shuanyue usó directamente la navaja y huyó rápidamente. Al mismo tiempo, el cuerpo de Shuanyue voló directamente al aire, pisando Monwalk en el aire, y sus brazos bailaron salvajemente, convirtiéndose en una serie de bombas de dragón de agua, barriendo hacia Wantail Shukaku rápidamente. Shuanyue quería atraer a Shukaku de cola única para que abandonara ese lugar. Había demasiados ninjas de Konoha en ese lugar, y todos ellos eran unos tipos que habían perdido su efectividad en el combate. Si peleaban en ese lugar, estos ninjas de Konoha se verían afectados y probablemente matarían y herirían a innumerables personas. Y habría muchos civiles. La bomba del dragón de agua de Shuanyue no pudo detener a Shukaku de cola única, pero pudo demorar un poco el ataque. Las bombas de práctica continuas de Shukaku bloquearon el ataque de Shuanyue. Entonces, mirando a Shuanyue que ya había escapado lejos, Wantai y Shukaku rugió enojado. ¿Quieres correr? Detente ahí, bicho, ¿crees que puedes escapar? Shukaku saltó al instante. Aunque su cuerpo era enorme, su velocidad era bastante rápida. Mientras Shuanyue se alejaba, se concentró en evitar el ataque de Shukaku. Si recuerdo correctamente, Gaara debería estar en la frente de Shukaku, y estaba adormilado. Solo en este estado puede Shukaku salir y causar problemas. Pero cuando Shuanyue despegó hace un momento, no se dio cuenta de Gaara en absoluto. ¿Podría ser que Gaara haya sido completamente tragado por Shukaku? Si así fuera, sería aún peor. Grieta. Las balas de entrenamiento aéreo de Winn Stile golpearon a Shuanyue directamente frente a él, el suelo explotó y Shuanyue fue golpeado por la tormenta de viento, y toda la persona casi cayó del cielo. Giro de vuelta. La risa de Shukaku sonó y su cuerpo se movió horizontalmente y apareció frente a Shuanyue. Chico, ¿cómo puedes correr ahora? Y Shuanyue no tenía ninguna intención de huir. Saca la espada. Estilo de una espada canción del león. Clan el corte instantáneo solo cortó un poco de arena en el hombro de Shukaku. Y Shukaku se rió sin parar jaja. Estúpido humano, ¿quieres derrocarme con habilidades físicas? Eres el primer tipo que es tan gracioso. Tu cuchillo no puede hacerme ningún daño. Los ojos de Shuanyue se encogieron levemente y brillaron con una luz fría. ¿Este tipo menosprecia las habilidades físicas? Es decir, no conoce ocho puertas interiores, de lo contrario, el tipo que lo venció con ocho puertas interiores ni siquiera sabría su apellido. Pero Shukaku también le recordó a Shuanyue que el ataque físico puro es inútil. Incluso si quisiera lanzar un corte, necesitaría un corte más fuerte. El poder de Shishige es bueno contra los ninjas, pero es demasiado débil contra las bestias con cola. Shuanyue miró a Ianmo en su mano. No tenía muchos movimientos de espada ahora. Aparte de este movimiento, solo quedaban los 36 vientos turbulentos. Aunque fue un corte de alcance súper largo, en realidad fue bastante poderoso. Desafortunadamente, si solo son los 36 vientos problemáticos, probablemente no dañarán a Shukaku. De repente, Shuanyue frunció el ceño. Ya que los 36 vientos de problemas no funcionaron, ¿qué pasa con los 108 vientos de problemas? Shuanyue ya estaba familiarizado con los secretos de los 36 vientos de problemas. Solo tenía una espada, pero Shuanyue todavía tenía piernas. Tempest Kid también es una espada en cierto sentido. Vamos a intentarlo. Shuanyue hizo un gesto para prepararse para blandir la espada de nuevo, y Shukaku se mostró aún más arrogante. Chico, incluso si te corto 100 veces, no puedes lastimarme en absoluto. Shuanyue se burló en su corazón, intentémoslo. Estilo de una espada 36 vientos problemáticos, 3 descansos consecutivos. El llama en su mano interactuó, y al mismo tiempo, sus piernas levantaron Tempest Kid, levantado en forma de 36 vientos problemáticos. Las 3 ondas cortantes se fusionaron instantáneamente en una, formando una tormenta cortante más poderosa, que se extendió instantáneamente hacia Shukaku. Grieta. Se escuchó un rugido y Shukaku fue golpeado con fuerza por la ola cortante. Al instante apareció un Uzumaki en el abdomen y la arena se abrió. El poder se ha mejorado mucho. Podría ser debido a las habilidades únicas del 36 Trouble Win, que lo hicieron muy poderoso incluso si simplemente se superponía. Estas arenas son la defensa de Shukaku, y cortar las arenas significa... Los ojos de Shuanyue se encogieron en confusión y estalló a la velocidad más rápida casi instantáneamente. Navaja. En el momento en que golpeó el abdomen de Shukaku, el impacto del flujo de aire provocado por la navaja provocó que otra capa de arena se desprendiera. En ese momento, Shukaku miró a Shuanyue con los ojos muy abiertos. ¿Qué quiere hacer este maldito niño? Pelota de barrera. Shuanyue instantáneamente apretó su puño derecho, y luego apareció la bola de barrera, y luego Shuanyue activó la habilidad de Shock Fruit. Choque de aire. La razón para utilizar la pelota de barrera es ayudar a la compresión. Utiliza el poder de Shock Fruit hasta el límite máximo y golpea un punto para atacar. La pelota de barrera de repente se expandió y se encogió al tamaño de una pelota de fútbol en un momento repentino. Al segundo siguiente, Shuanyue lanzó un puñetazo y golpeó directamente el abdomen de Shukaku. En un instante, la bola de barrera se encogió y la fuerza del choque de aire que estaba comprimida al extremo explotó, todo inyectado en el cuerpo de Shukaku. En ese momento, el rostro de Shukaku se distorsionó instantáneamente. El enorme cuerpo se tambaleó y cayó hacia atrás. Shuanyue miró sus brazos ligeramente temblorosos, dignos del poder de la fruta del choque, tan fuertes. Maldito niño, te voy a matar. Aunque puede causar daño a Shukaku, obviamente no es suficiente. En ese momento, Shuanyue miró a Shukaku que subió y abrió la boca, le rugió a Shuanyue, y luego la enorme cola cayó desde arriba y se estrelló ferozmente. Shuanyue esquivó continuamente y evitó los continuos ataques de Shukaku. Pero al segundo siguiente, de repente se desató una tormenta aterradora. Estilo de viento practica balas de aire. Lanzó directamente un flujo de aire aterrador y se estrelló contra Shuanyue con fiereza. Cuando Shuanyue estaba a punto de usar la bola de barrera para resistirse y protegerse. Se escuchó una voz. Es difícil para ti, pequeño mocoso de Kirigakure, pedirte que ayudes a proteger Konoha y reprimir a las bestias con cola. Mientras hablaba, un objeto blanco se envolvió alrededor de los pies de Shuanyue y lo arrastró lejos. Al segundo siguiente, la bala lanzada desde el aire lo penetró instantáneamente y casi lo golpea. Cuando Shuanyue se mantuvo firme, de repente descubrió que un hombre apareció frente a él. Y este hombre le daba la espalda, pero Shuanyue sabía quién era con sólo mirarle la espalda. Sanin, Hiraiya. A diferencia del sentimiento en el anime, Hiraiya ahora se siente tan imponente. La sensación de un hombre fuerte es plena, y este tipo es bastante imponente cuando no sonríe. Shuanyue se sacudió el polvo del cuerpo y luego se puso al lado de Hiraiya. Chico. Eres muy valiente. Te atreves a atacar a la bestia con cola tú solo. La primera impresión que tuvo Hiraiya de Shuanyue fue muy buena. Como ninja de Kirigakure, aunque no está claro por qué los ninjas de Kirigakure están en Konoha, las bestias con cola de Sunagakure están arrasando en Konoha, lo que no tiene nada que ver con los ninjas de Kirigakure. En este caso, Shuanyue realmente tomó la iniciativa para ayudar a lidiar con Wanta y Shukaku. Justo ahora, vio a Shuanyue desde la distancia, y tomó la iniciativa de alejar a Wantail, para que los ninjas heridos en Ie no fueran completamente destruidos. Desde este punto, la percepción de Hiraiya de Shuanyue es bastante buena. Es una lástima que no lo intentes después de conocer finalmente a la bestia con cola. Shuanyue obviamente vio que Hiraiya estaba un poco sorprendido después de que dijo eso. No parecía esperar que Shuanyue respondiera así. Solo se puede decir que las olas de atrás empujan a las olas de adelante. Shuanyue parece tener aproximadamente la misma edad que Naruto, y con un niño así en la generación de Kirigakure, la aldea oculta de estas diez generaciones no tendrá problemas para protegerse. ¿En ese caso quieres ir juntos? Hiraiya miró a Shuanyue. Shuanyue asintió y dijo. Cuéntame sobre el plan. Estallido. La bala de entrenamiento aéreo explotó frente a ellos dos, y en este momento Shuanyue también abrió directamente la bola de barrera y la fijó directamente al suelo. No fue arrastrado directamente por el viento como la última vez. Hiraiya ya había hecho un sello, pero Shuanyue llegó primero. Mirando la extraña barrera que lo rodeaba, una defensa tan fuerte podría bloquear el ataque de la bestia con cola. Este pequeño mocoso de Kirigakure es algo especial. No es de extrañar que se atreviera a desafiar a One Tile solo. ¿Cuál es tu nombre? Hiraiya preguntó. Shuanyue respondió. Iroki Genyue. ¿Iroki? Hiraiya estaba un poco aturdido. La técnica secreta del clan Iroki, la técnica del agua, es una técnica muy molesta. Debido a que la técnica de agua es realmente difícil de manejar, utilice el estilo rayo o la técnica de sellado. Aunque después de vencer al oponente, el cuerpo del oponente consumirá chakra para recuperarse, pero el oponente puede huir si no puede vencerlo. Escapar por el agua, realmente no es fácil de perseguir. Acabo de ver que puedes lanzar un ataque especial, que parece ser capaz de penetrar directamente la armadura de arena de Shukaku. Hiraiya preguntó. Debería poder penetrar, pero no sé cuánto daño puede causar. Aunque Shuanyue sintió que la habilidad de Shock Fruit era muy fuerte, no se sentía invencible. Es suficiente para causar daño. Hiraiya levantó la cabeza y miró al furioso Shukaku afuera. Lo detendré, solo tienes que atacar su cabeza. Hiraiya se giró y miró a Shuanyue. Si la bestia con cola de su nagakure quiere salir, necesita activar algo llamado técnica del sueño, y Hinshriki debería estar en coma ahora. Es por eso que Shukaku puede salir corriendo y causar problemas. Si Hinshriki se despierta, Shukaku regresará naturalmente. Levantando la mano y señalando su cabeza, Hiraiya sonrió. Hinshriki debería estar escondido en su cabeza, protegido por la arena. Entonces es difícil despertar a Gaara con ataques comunes. No es de extrañar que Hiraiya le preguntara a Shuanyue si el ataque especial de ahora podría romper la armadura de arena de Shukaku. Entonces, vamos. Shuanyue comprendió que un plan de batalla tan simple no requería demasiados detalles. Solo espera a que Hiraiya retenga al oponente y el ataque de Shuanyue podrá lograrlo. Esto hizo que Shuanyue se sintiera un poco deprimido. ¿Por qué no lo pensó ahora? Solo vio que Gaara no estaba sobre su cabeza, pero no pensó que Gaara pudiera estar protegido por la arena por lo que no podía verlo. Quita tu técnica. Busca un hueco. Mientras hablaba, la barrera fue tocada instantáneamente, y al segundo siguiente Shuanyue saltó directamente y llegó la siguiente bala de entrenamiento aéreo. Hiraiya se quedó un poco sin palabras. Este cabrón no me lo recordó diez veces. Aunque esquivó muy torpemente, aún así evitó el ataque de Shukaku. Levantó la mano y se mordió el dedo, y rápidamente formó un sello y de repente hizo un movimiento de limpieza del suelo. Técnica de invocación. Salió mucho humo blanco y Shuanyue sintió un poco de envidia cuando vio el humo. Hay demasiadas bestias de invocación en Konoha, y parece que nadie en Kirigakure tiene una bestia de invocación. Las tres bestias invocadoras entre las bestias invocadoras están básicamente en Konoha. Los demás pueblos no tienen luz en absoluto. Gamabunta apareció y Shukaku le dio una bocetada antes de que pudiera decir más. Bunta, que había aterrizado en el suelo, se levantó y maldijo. Maldito One-Tile, te aprovechaste de que no te prestaba atención, ahora te dejaré probar mi poder. Hiraiya, que estaba pisando la cabeza de Bunta, suspiró sin remordimiento. Si Shukaku no hubiera atraído la atención de Bunta, Bunta no habría descubierto el momento de su invocación. De lo contrario, lo habrían culpado y regañado. Estilo de agua Tepodama. Una gran cantidad de agua salió despedida directamente y chocó con la bala de entrenamiento aéreo de Shukaku. En ese momento, Bunta sacó directamente su espada y avanzó. Mientras atacaba a Shukaku, Hiraiya también realizó un ninjutsu en su cabeza. Técnica del cabello Ranshizi. El cabello apareció de repente como una serpiente blanca y rápidamente se envolvió alrededor de Shukaku. Con la ayuda de Bunta, Shukaku, Zao de Le, no pudo moverse por un tiempo. En ese momento, Hiraiya quería gritarle a Shuanyue que actuara rápidamente. Pero al segundo siguiente, se escuchó el sonido de una espada rompiéndose en el aire, y el cuchillo cayó. Shuanyue apareció directamente sobre la cabeza de Shukaku. Shuanyue, que estaba en el aire, levantó la mano y sacudió el aire. Un puñetazo golpeó directamente la frente de Shukaku. El extraño gas se comprimió, formando una bola de luz translúcida del tamaño de una pelota de fútbol, que se hundió directamente en la cabeza de Shukaku. Los ojos de Shukaku casi perdieron su encanto al instante, y su cerebro se sacudió violentamente, casi haciéndole perder el conocimiento. Al mismo tiempo, Gaara en la cabeza también se despertó por el shock. El despertar de Gaara significa que... De Shukaku. El chakra quedará sellado. No hay forma de seguir huyendo. Maldito cabrón. Te recuerdo. No te olvidaré. Tarde o temprano, te cortaré en pedazos. Acompañado por el rugido final de Shukaku. Pronto Shukaku desapareció, dejando solo a Gaara, quien estaba sentado en el suelo con el rostro pálido. Miró fijamente a Shuanyue. Bajo la protección de Shukaku, pudo atravesar la defensa e incluso atacar directamente, lo que le hizo sentir como si sus órganos internos estuvieran destrozados. Este tipo de poder es simplemente increíble. ¿Qué tipo de técnica puede lograr semejante efecto? En ese momento, los shinobi de Konoha que llegaron uno tras otro a su alrededor también miraron a Hiraiya y Shuanyue. Muchos de los ninjas de Konoha conocían naturalmente al señor Hiraiya, uno de los sanin. Pero lo que vieron fue a Shuanyue golpeando a Wanta y Shukaku para devolverlo a su forma original, lo cual fue muy desconcertante. Un niño tan pequeño, ¿qué tipo de poder usó para poder resistir directamente a la bestia con cola? Mirando a Shuanyue con asombro en sus ojos. Es realmente asombroso. Los niños de ahora son tan feroces. Hiraiya miró a Shuanyue, como si viera el surgimiento de los ninjas de una nueva era. Y parecía haber envejecido sin darse cuenta. A Shuanyue no le importaban las miradas de estas personas, sino que miraba fijamente su sistema. Felicitaciones al anfitrión por ganar el premio. Fragmento de fruta de Fénix Llama Inmortal. Una extraña sensación se extendió por todo el cuerpo. La Llama Inmortal parecía ser capaz no sólo de curar heridas, sino incluso de eliminar rápidamente la fatiga del cuerpo. Shuanyue sintió que su cuerpo estaba lleno de fuerza nuevamente. Si no hubiera tanta gente aquí, Shuanyue habría querido probar el alcance de la Llama Inmortal de inmediato. Si sólo fuera para curar heridas, entonces esta habilidad sería demasiado pobre. En el mundo de Okage, Hinshriki también puede lograr una autocuración súper rápida al confiar en el chakra de la bestia con cola. Si sólo fuera para mejorar la capacidad de autocuración, entonces esta habilidad no sería nada. Pero eliminar la sensación de fatiga significa que la Llama Inmortal no es tan simple como ayudar a recuperarse de las lesiones. Incluso el chakra parece estar lleno. Shuanyue, gracias por ayudarme. Hiraiya se acercó a Shuanyue por detrás y le dio una palmadita en el hombro. Por cierto, eres un ninja de Miss Shinobi, ¿por qué estás en la Villa Konoha? Parece que Hiraiya no sabía que Kirigakure vino a Konoha para observar el examen Chinin, y lo explicó brevemente. En cambio, Hiraiya mostró una mirada de disculpa. Lo siento, soy un invitado y aún así quiero que me ayudes a pelear. Konoha es grosero. Ahora será mejor que vayas al lugar del examen Chinin. Dijo de repente Shuanyue, y Hiraiya se quedó atónito cuando escuchó esto, ¿qué pasa? Shuanyue miró en dirección al examen Chinin. Orochimaru, que también es uno de los Sanin, parece haber fingido ser el kaze Kage y atacó al tercero Kage de Konoha. No me atrevo a intervenir en ese nivel de batalla. No es que no me atreva a intervenir, pero no puedo entrar en absoluto. Shuanyue no puede romper la formación de las cuatro llamas púrpuras. Aunque no es tan buena como la formación de las cuatro llamas rojas, no se puede romper fácilmente. Al escuchar esto, Hiraiya aceleró directamente y desapareció en un instante. Gracias, niño. Por favor, no te vayas de Konoha. Konoha te lo agradecerá personalmente. ¿No puedes irte? Shuanyue frunció el ceño. Supuso que no se había ido por ningún motivo. Shuanyue miró a su alrededor. La situación actual de Konoha era realmente miserable. Sin mencionar las bajas, solo los edificios fueron dañados tanto que aproximadamente dos tercios de los edificios de Konoha necesitaron ser reparados. Algunos edificios que no sufrieron daños tan graves probablemente tendrían que ser demolidos y reconstruidos. Pero aquellos que han experimentado los estragos de One Tile y todavía están de pie ahora no significa que estén a salvo. Shuanyue encontró a Chojuro y Yuyuri. Los dos ya se habían ocupado de Temari y se preparaban para buscar a Shuanyue. Al escuchar que Shuanyue tomó medidas para reprimir a una cola, los dos estaban muy confundidos. ¿Por qué quieres ayudar a Konoha a luchar contra la bestia con cola? Esa es una bestia con cola. ¿Y si la consigues tú mismo? Yuyuri revisó el cuerpo de Shuanyue y no encontró heridas. Yuyuri sufrió muchas lesiones causadas por el estilo viento Temari. Shuanyue levantó la mano y usó la técnica de curación con agua para curarla. No había forma de explicarlo. ¿Tenía que hacerlo si quería una recompensa? Lo que Shuanyue no notó fue que cuando trató a Yuyuri, las heridas de Yuyuri se recuperaron. Pero su rostro todavía estaba pálido. Antes de que Shuanyue tuviera tiempo de preguntar, Grab Chojuro a un lado dijo. Shuanyue, vámonos. Shuanyue negó con la cabeza y dijo. No te preocupes, la batalla en Konoha casi ha terminado. Mirando en dirección al lugar del examen Chinin de Konoha, la formación de cuatro llamas molladas desapareció. Los ojos de Shuanyue se encogieron levemente. Vamos. Déjame echar un vistazo. Los tres saltaron hacia el lugar. Pronto llegaron a la azotea, donde se habían reunido muchos shinobi de Konoha. Ninjasanbu, Chinin, Junin e incluso Genin. Todos se quedaron allí sin expresión alguna. Y Jiraiya miró al tercero Kage Sarutobi Hiruzen quien cayó al suelo. El rostro de Jiraiya también mostraba un rastro de tristeza. Viejo, hace tiempo que te dije que tuvieras cuidado, ¿por qué no me escuchaste? ¿Aún crees que eres joven? Jiraiya dijo impotente, y en ese momento también suspiró impotente. El tercero Kage Sarutobi Hiruzen ha muerto. Una era ha terminado. La vieja era ha terminado desde hoy. Una nueva era ha comenzado. Chojuro y Yuyuri estaban muy sorprendidos. No esperaban presenciar con sus propios ojos el fin de la vida de un Kage hoy. Este tipo de experiencia no es algo que muchas personas puedan experimentar. Shuanyue no prestó mucha atención a lo que sucedió después. Este examen de Chinin ya ha recibido suficientes recompensas y es hora de regresar. Y traer de vuelta la noticia de la muerte del tercero Kage debería ser una buena noticia para la villa Sonogakure. Sin embargo, Genyue aún no había empacado su equipaje. Jiraiya llegó a la puerta y parecía que realmente quería agradecer nuevamente a Genyue por lo que había hecho por Konoha. Al general Yue no le importaban estos. Jiraiya miró a Shuanyue, en realidad, vine a ti porque tengo otro favor que pedirte. Por supuesto, Shuanyue sabía que no sería tan sencillo, solo decir gracias. ¿Podría ser que Jiraiya sospechara que el incidente en Konoha estaba relacionado con Kirigakure? Esto no puede ser una suposición al azar. La situación en Konoha es un poco complicada ahora. Konoha tiene una misión especial que requiere la ayuda de Kirigakure. Esta vez, le estoy rogando a Kirigakure que ayude en nombre de Konoha. ¿MMM? Shuanyue se quedó atónita por un momento. ¿Qué está pasando? Kirigakure todavía necesita ayuda. Konoha no debería ser tan miserable si muere un tercera generación. Jiraiya miró a Shuanyue y vio que la otra parte no parecía creerlo, y Lai también sonrió amargamente. Uchiha Sasuke fue secuestrado por la gente de Orochimaru. ¿MMM? ¿No es esa la trama que pasó después? ¿Empezó ahora? Shuanyue levantó la cabeza. ¿Entonces quieres? Parece que también sabes lo que significa Uchiha Sasuke para Konoha. Shuanyue miró a Hiraiya con los ojos entrecerrados. ¿Por qué no te vas? Eres el legendario Sanin. Hiraiya sonrió y dijo. Si puedo ir, no te molestaré. Voy a buscar a Tsunade. Konoha no puede estar sin el ocaje. Conoha no puede estar sin el ocaje. ¡Gracias! Gracias por ver el video.